Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Capítulo 1 Iniciar Sesión Aizen Sosuke, 10 actualizaciones en el primer día. Konoha, el clan Uchiha. Organizó la vida cotidiana del cálido hermano. Hermano, ¿puedes enseñarme ninjutsu? Poder. Bajo las gafas de montura plana, Uchiha Lue, de 9 años, emana una atmósfera suave y elegante. Genial, hermano es increíble. Uchiha Shisui, de 4 años, tiene una admiración infinita por su hermano en su rostro. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. A la luz del fuego, una sonrisa significativa apareció en el rostro de Uchiha Lue. Shisui, ese es el final de la práctica de hoy. Eno. Mi hermano se quedará conmigo por un tiempo. Uchiha Shisui está lleno de ira y autenticidad. Uchiha Lue sonrió y lo saludó. Oh, Uchiha Shisui corrió emocionado, pero lo que le esperaba era una bala en la frente. La próxima vez, Shisui. Después de enviar a su hermano a irse. Uchiha Lue estaba solo en el acantilado, con vistas al pueblo de Konoha Shinobi. Han pasado 4 años, Uchiha Lue no es una persona en este mundo. Es un viajero de un planeta azul. La emoción de conducir por primera vez pronto fue borrada por la cruel realidad. En una misión, sus padres murieron en batalla. Todavía recuerdo ese día, el mayor de Konoha envió dos cadáveres fríos. Uchiha Lue vio claramente que a sus padres les arrancaron los ojos después de su muerte. La causa de la muerte también es muy extraña. En este sentido, el clan Uchiha una vez cuestionó a la alta dirección de Konoha. Pero la respuesta fue que fue destruido mientras luchaba contra el enemigo. Jeje. Fue una coincidencia que a ambos les destruyeran los ojos al mismo tiempo. Sin embargo, el patriarca contemporáneo Uchiha Fugaku, para mantener la paz entre el clan y Konoha, optó por la paciencia. No quiere que la relación entre el clan Uchiha y la alta dirección de Konoha se estanque por completo. En su opinión personal, todavía tiene una pizca de ilusión sobre la alta dirección de Konoha. Mirando las cuencas de los ojos vacías de sus padres, parecía como si estuviera desahogando el hecho de que no lo estaba mirando. Uchiha Lue despertó el mismo día Sharingan. Pero no le dijo a nadie. Incluso para el clan Uchiha. Ha estado ocultando el hecho de que abrió los ojos. Al mismo tiempo, finalmente activó el sistema. Sistema. Un truco imprescindible para los viajeros. Se llama sistema de inicio de sesión de Uchiha. La función específica es. Los personajes se pueden extraer de los miles de mundos bidimensionales para iniciar sesión. Para que pueda heredar las capacidades del rol. Tiene buena suerte. Al principio, dibujé al jefe de Shinigami World Aizen Sosuke. Tal vez por imitación o por mal gusto, Uchiha Lue creó deliberadamente un par de anteojos negros de montura plana para sí mismo. Después de ponérselo. Uchiha Lue se siente inofensivo para humanos y animales. La imagen de la persona completa emana una atmósfera suave y elegante. Abre el panel de propiedades. Anfitrión. Uchiha Lue. Sexo masculino. Edad. 9 años. Rol de inicio de sesión. Aizen Sosuke. Herencia. Slash. Elemental. La técnica de espada de Shinigami. Witte Ips. Principiante. Las habilidades físicas de Shinigami. Shunpo. Principiante. Las hechizos avanzados de Shinigami. Zampakuto Kyokasu y Hetsu. Principiante. La alucinación más fuerte que domina por completo los cinco sentidos. Ogyoku. Desbloqueado. El desbloqueo requiere absorber mucha alma. Debo decir que las habilidades de Aizen son realmente muy poderosas. No hace falta decir que la habilidad Bug de Kyokasu y Hetsu para controlar los cinco sentidos. Corta el puño y hazte fantasma. Las cuatro habilidades de Shinigami. Aizen también es todo gran maestro. Mientras Uchiha Lue herede por completo estas habilidades. Es suficiente para barrer todo el mundo Okage. La oscuridad de Konoha es demasiado. El clan Uchiha eventualmente morirá. No puedo aceptarlo. Aunque esta es la línea mundial de la trama original de Okage. Pero ahora, como miembro del clan Uchiha, Uchiha Lue decidió cambiarlo todo. Además, el establecimiento de Konoha Shinobi Villaje fue construido originalmente por Senju y Uchiha. Incluso el nombre Konoha vino de Uchiha Madara. Dijiste que Senju ha sido Okage durante dos generaciones y no tiene nada de malo. Entonces debería ser el turno de Uchiha para la próxima generación, ¿verdad? ¿Cuál es su Sarutobi y Upsen? Esta Konoha era originalmente de Uchiha. En este mundo, la razón no tiene sentido. Solo poder. Puede dominar todo. Los ojos de Uchiha Lue estallaron en una luz escarlata. Zampakuto salió de su cintura con un gesto. Práctica. Comienzo. Competencia de corte más uno. Competencia de golpes blancos más uno. Competencia Shumpo más uno. Competencia Kido más uno. Pede. 10 flores más para recolectar el primer día. Capítulo 2 desafíos de Asuma y Obito, 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 2 desafíos de Asuma y Obito, 10 actualizaciones en el primer día. Buenos días, Lue Kun. Buenos días, Ali. El clima hoy es realmente bueno. De camino a la escuela. Conocía muchos amigos de la misma edad. Hay muchos personajes familiares en el libro original. Sarutobi Asuma, Migui, Uchiha Obito, Yurion, Shizune, Noara Lin. Todos, tanto hombres como mujeres, saludaron a Uchiha Lue con mucho entusiasmo. Se puede ver que otras personas son muy buenas. Uchiha Lue siempre tenía una sonrisa amable en su rostro y los saludaba uno por uno. Cuando estaba en la escuela, era como un buen hombre. Le pregunta si usa máscara todo el día para disfrazarse, ¿no es cansancio? De hecho, esto no es problemático en absoluto. Porque la mayor parte del tiempo, Uchiha Lue está disfrazado en la escuela a través de las habilidades de Kyokasu y Hetsu. De hecho, él mismo apenas va a la escuela. La escuela ninja de Konoha no tiene nada que aprender de él. También podría practicar solo en casa. Si él quiere. Hace tan solo cuatro años, podía graduarse directamente como ataque Kakashi. Sin embargo, entiende la verdad de que el viento destruirá la madera cuando esté en el bosque. Especialmente las identidades sensibles del clan Uchiha, demasiado buenas pueden causar miedo a los mayores de Konoha. De esta forma, Uchiha Lue optó por mantener un perfil bajo. Antes de que su propia fuerza realmente crezca. Trate de mantener un perfil bajo y no se exponga fácilmente. Hoy, Uchiha Lue fue a la escuela en persona. Eso es porque hoy es el día de su examen de graduación. Ser discreto no significa pretender ser nieto. En el mismo periodo, Sarutobi Asuma, Migui, Uchiha Obito, Yurion, Shizune, Rinno Ara, etc. se graduarán este año. Uchiha Lue no tiene motivos para estar fuera de contacto con estas personas. Si lo vuelves a instalar, me temo que será contraproducente. Konoha tampoco es tonta. Como familia de Uchiha y descendiente del genio ninja Uchiha Kagami. El buen talento es normal y el mal talento es sospechoso. Por lo tanto, el perfil bajo de Uchiha Lue es para ocultar su verdadera fuerza, pero aún mantiene el nivel más alto en la escuela. En definitiva, se trata de estudiar los puntos de control de la hegemonía. El examen de hoy es un poco nervioso. Nohar Alin apretó la cara. Tengo el presentimiento de que puede que no sea tan bueno, pero no se puede renunciar a la juventud. Migui estaba nervioso y apasionado. Jaja. Exámenes o algo así, nada que temer. Uchiha Obito estaba tranquilo en la superficie, pero en pánico por dentro. Suplicando no tomar la técnica clon, estoy listo. Yurion está realmente tranquilo. Eh. Es fácil para mí. Sarutobi Asuma se veía orgulloso y miraba la espalda de Uchiha Lue de vez en cuando. Debo vencerlo. Jeje todos harán lo mejor que puedan. Uchiha Lue extendió la mano y levantó el par de anteojos negros de montura plana, su expresión era amable y honesta. Lue Kun, demasiado humilde. El rostro de Shizune se puso rojo y sus ojos no pudieron evitar mirar a este último. Cabello castaño corto quebrado, castaños de agua con hermosos rasgos. Aunque las gafas negras de montura plana suprimían la apariencia de Uchiha Lue hasta cierto punto. Pero este tipo de espíritu heroico introvertido lo hizo más maduro y encantador. No es solo Shizune. Tanto Yurion como Nohara Lin tienen una gran afinidad por Uchiha Lue. De ninguna manera. Ser guapo también es una especie de angustia. Dicho eso. El sentido de sustitución es muy fuerte. Maldición. Maldición. Tanto Uchiha Obito como Sarutobi Asuma sintieron envidia y celos. La evaluación de graduación ha terminado. No hay nada que decir sobre este proceso. El título es técnica de clonación. Para Uchiha Lue, esto no es nada en absoluto. Hubo un episodio leve, y ni Uchiha Obito ni Niggui aprobaron el examen de técnica de clonación. Pero Konoha está fuera de consideración por cultivar talentos. Al final, ambos se graduaron de manera excepcional. Calcular tiempo. Ahora no está lejos de la tercera guerra mundial ninja. Se estima que lo anterior también es para aumentar la carne de cañón. Operación de rutina. Uchiha Lue recibió el protector de frente niña y se iba a casa para seguir practicando. Espera un minuto, Uchiha Lue. Sarutobi Asuma lo llamó. ¿Qué pasa, Asuma? Uchiha Lue miró a este último con curiosidad. Quiero desafiarte. Sarutobi Asuma lo señaló y gritó con ojos brillantes. Espera, tengo que desafiar también. Uchiha Obito también se puso de pie. Los dos tienen la edad de un niño oso, para atraer la atención de las chicas que les gustan. Juntos desafiaron a Uchiha Lue. Está bien, entonces aprenderemos unos de otros. Uchiha Lue miró casualmente. P.E.D. 10 flores más para recolectar el primer día. Capítulo 3 convencidos de perder, 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 3 convencidos después de perder, 10 cambios en el primer día. Uchiha Lue aceptó generosamente el desafío de los dos. Dos paquetes de experiencia entregados en su puerta. Solo para cepillar la competencia de las habilidades. ¿Por qué no? Yo vendré primero. Uchiha Obito Tireanan se ofreció como voluntario. Hum. Entonces déjate ir primero. Los ojos de Sarutobi Asuma se movieron, y quería dejar que el primero lo probara. El reto de los dos. Rápidamente atrajo la atención de todos. Mira más de cerca y observa la emoción. Lucha. Siempre será un lugar común para los ninjas. Lue-kun, vamos. Shizune vitoreó a un lado. Parece que no ha mostrado toda su fuerza, y finalmente puede mirar bien hoy. Yurion expresó interés. Aunque Ayu suele ser amable, no creo que sea malo en el combate real. Noara Lin analizó. A incluso Lin dijo lo mismo. Uchiha Obito expresó tristeza. No prestes atención a estos detalles, Obito. Solo da lo mejor de ti. Uchiha Lue sonrió. Corte la mirada relajada en su rostro es realmente desagradable. El corazón de Uchiha Obito estaba abrumado. Aunque ambos son compatriotas del clan Uchiha. Pero no sé por qué. Siempre piensa en este tipo con gafas. Sonriendo todo el día. Es innegable. Como si lo hubiera dominado todo. Esto debería ser una ilusión, ¿verdad? Uchiha Obito negó con la cabeza y se concentró. Dale. Uchiha Lue puso una señal de oposición. Me voy a ir. Uchiha Obito tomó la delantera al lanzar un conjunto de shurikens y luego salió corriendo rápidamente. Wow. Del lado de la figura de Uchiha Lue, evitó fácilmente el shuriken del oponente y al mismo tiempo levantó la mano para agarrar el puño del oponente. Hola. Uchiha Obito expulsado. Fue bloqueado por Uchiha Lue levantando la rodilla. Luego, Uchiha Obito usó continuamente el ataque físico. Uchiha Lue puede defender bien. Dijo en secreto en su corazón. Demasiado débil. Maldición. Cómeme este truco. Uchiha Obito anudó sus manos y respiró hondo. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. ¿Cómo puede esta cosa golpear a alguien? Wow. La figura de Uchiha Lue brilló, pasó rápidamente la bola de fuego y se acercó al oponente. ¿Competencia Shumpo más uno? ¿Qué? Uchiha Obito abrió mucho los ojos con asombro, solo para darse cuenta de que la otra parte había puesto a Kumo en su cuello. ¿Qué técnica tan rápida e instantánea? Todos no pudieron evitar maravillarse. Uchiha Lue parece estar a la defensiva y carece de poder ofensivo. Pero si no se mueven, es un pincho. Si es una pelea real. En este momento, Uchiha Obito ya está cabizbajo. Perdí. Uchiha Obito se desanimó y encogió la cabeza como un gallo que ha sido derrotado. No te desanimes, el fracaso es la madre del éxito. Creo que te volverás más fuerte en el futuro, Obito. Uchiha Lue palmeó su hombro suavemente, reconfortante. Estupendo. Shi Rion lanzó una mirada respetuosa. ¡Qué guapo! Los ojos de Shizune se iluminaron con estrellas. No solo la fuerza es muy fuerte, sino que Lue Kun también es muy suave. Rin Nohara aprecia la amabilidad de Uchiha Lue hacia sus compañeros más que su fuerza. Sí. Muy amable también. Bueno lo haré. Lue, gracias. Uchiha Obito se conmovió de repente. Ha sido conocido como la cola de una grulla desde que era un niño, y siempre ha querido trabajar duro para demostrar su valía. Ahora ha sido reconocido por Uchiha Lue, lo que le hace muy feliz. Jeje. Uchiha Lue levantó sus lentes. Había una leve sonrisa en su rostro de principio a fin. Es mi turno. La expresión de Sarutobi Asuma se volvió particularmente solemne. Sabía que este tipo de buen corazón frente a él. La verdadera fuerza es terriblemente fuerte. Dale. Uchiha Lue puso una señal de oposición. Estilo de viento avance. Sarutobi Asuma no es una tontería, comenzando con un estilo de viento. La fuerte corriente de aire formó una línea recta y golpeó a Uchiha Lue. Uno de lado para evitar fácilmente. Las huellas de las manos de Sarutobi Asuma cambiaron, y las cuchillas de viento afiladas fueron arrojadas una tras otra. Estilo de viento guadaña Itachi. Uchiha Lue esquiva de izquierda a derecha, aún esquivando fácilmente. Competencias Shunpo más uno. Competencias Shunpo más uno. Demasiado flexible. Su ninjutsu simplemente no podía golpear. Sarutobi Asuma apretó los dientes y sacó el ninja, Feiyan, que es exclusivo del clan Sarutobi, de su bolsillo. Prepárate para el combate cuerpo a cuerpo. Ding. Uchiha Lue sacó un puñado de Q y bloqueó el Feiyan del oponente. ¿Por qué no usas tu espada? Sarutobi Asuma frunció el ceño. Su mirada se posó en la cintura del oponente, que parecía una katana. Todos también sintieron un poco de curiosidad. Aunque Uchiha Lue llevaba una espada con él, nadie lo había visto nunca sacarla. ¿Por qué nadie se lo merece para sacar Zampakuto? Pero Uchiha Lue no diría eso en realidad. Todavía tiene que mantener una imagen amable y humilde. En realidad, no soy bueno usando cuchillos. Uchiha Lue sonrió. Capítulo 4 Uchiha Lue es un buen chico, 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 4 Uchiha Lue es un buen chico. 10 actualizaciones en el primer día. ¿No eres bueno usando cuchillos? ¿Llevas una espada contigo? ¿Quién se cree estas tonterías? Sarutobi Asuma lanzó un gran yakugan. Quería quejarse. Pero no está muy distraído durante la batalla. Golondrinas voladoras con ambas manos. Usé el estilo Sarutobi. Chisporroteo. El agudo Feiyan lanzó una chispa sobre Kubu. En cambio, cortó el pecho de Uchiha Lue. ¡Guau! Uchiha Lue retrocedió. No intentes escapar. Sarutobi Asuma gritó y continuó presionando con fuerza. Agitando frenéticamente a Feiyan con ambas manos, hubo ondas de luz fría en el aire. Parece impresionante. De hecho, ni siquiera puedes lastimar un solo cabello de Uchiha Lue. De repente se sintió un poco aburrido en su corazón. ¿Eso es? Efectivamente, nadie entre mis compañeros puede compararse conmigo. Uchiha Lue estuvo aburrido por un momento. No quiero vivir más con estos niños. Extendió un dedo. Un odeado chon. Fuera. Una onda de choque transparente se disparó desde la punta de los dedos. ¿Competencia Kido más uno? ¿Qué? Sarutobi Asuma solo sintió que su muñeca se adormecía, como si fuera golpeado por algo invisible, Feiyan cayó involuntariamente. ¡Guau! Uchiha Lue brilló y rápidamente apareció frente a él. ¿Competencia Shumpo más uno? Sarutobi Asuma todavía quería luchar, y Feiyan, por otro lado, cortó. Uchiha Lue se centró en chakra con las palmas y actuó como Witte Ips. Esta es la técnica de cuerpo a cuerpo de Shinigami. ¿Competencia de golpes blancos más uno? ¡Bum! Otra golondrina voladora de Sarutobi Asuma recibió un disparo y salió volando. Ambas armas a dos manos se pierden. El resultado se ha dividido. Perdí. Sarutobi Asuma tuvo que bajar su orgullosa cabeza. Jugaste bien, Asuma. Casi pierdo. Uchiha Lue palmeó cariñosamente el hombro de la otra persona. Empezó a parpadear. Esto es algo agradable de decir. Los ojos de Sarutobi Asuma se iluminaron, sintiendo que al menos salvó su rostro frente a todos. Tengo que admitir que estaba convencido de perder. Todos también miraron con respeto a Uchiha Lue. Este hombre es guapo. Tratar a las personas con amabilidad y cortesía. La fuerza es tan fuerte. Nadie tiene nada que decir. Un maestro de Konoha que se queda en la esquina y observa en secreto. Sosteniendo un pequeño cuaderno en la mano, registré todo esto. Edificio Okage. Lo anterior es un informe sobre los graduados de este año. Bueno, ya veo, puedes bajar primero. El tercero Okage tomó el folleto y lo leyó cuidadosamente. Genin, el estudiante de primer año de este año, es muy bueno. Especialmente Uchiha Lue. Shimura Danzo entró en algún momento. Sí, después de todo, es la descendencia de Uchiha Kagami. Dijo el tercero Okage con emoción. En ese entonces, Sarutobi y Ruzen, junto con Shimura Danzo, Utatane Koharu, Mitokado Omura y Uchiha Kagami, eran subordinados directos del segundo Okage. La relación entre un grupo de personas puede describirse como muy estrecha. De hecho, este niño es diferente de otros Uchiha. Shimura Danzo tiene un profundo prejuicio contra el clan Uchiha. Pero no podía culpar a Uchiha Lue. Escuela de ninjas. De profesores a alumnos. Nadie se equivoca con Uchiha Lue. Muy popular. Uchiha Lue es un buen chico. El tercero Okage lo afirmó. Sin embargo, las buenas plántulas también deben cultivarse adecuadamente. Lo que Shimura Danzo quiso decir fue reclutar a Uchiha Lue en las raíces y hacerle un lavado de cerebro. No. Me enamoré de este niño. Anunció el tercero Okage con una actitud incuestionable. Y Ruzen. Shimura Danzo solo quería refutar. Danzo, en el último incidente, ya tienes dos pares de Sharingan. No tienes que hacer una pulgada. El tercero Okage miró fijamente a este último. El último incidente. Se refiere a los padres de Uchiha Lue. Murió inesperadamente en la misión. De hecho, es la raíz la que juega a la mano negra detrás de escena. Cortar. Shimura Danzo dijo en secreto infeliz. ¿Fue tan justo Lin-Ran? Claramente fue planeado por los dos juntos. El propósito original era poner a prueba al clan Uchiha. Mata a las dos personas y observa cómo reaccionará Uchiha Fugaku. Compromiso, eso demuestra que el clan Uchiha está dispuesto a rendirse a Konoha. Si no te comprometes, pueden obligarlos a rebelarse y deshacerse de ellos de inmediato. Como resultado, Uchiha Fugaku eligió lo primero. En este sentido, los ejecutivos de Konoha sienten un poco de pena. Pero no con prisa. Hervir la rana en agua tibia. Pueden oprimir lentamente a Uchiha. Un día, este último no podrá soportarlo. Posteriormente, Shimura Danzo escalfó dos pares de Sharingan. Todo esto, el tercer Okage es un infiltrado. No te preocupes, ya he arreglado la educación. Shinosuke, entra. Vi a un joven que entró, que era 7 u 8 puntos similar al tercer Okage. Sarutobi Shinosuke. El hijo mayor de Okage. Padre mío, ¿qué quieres que haga? Preguntó Sarutobi Shinosuke. Quiero que tomes una clase de Genin y te concentres en cultivar a este niño. El tercer Okage le arrojó una información personal a este último. Uchiha Lue. Sarutobi Shinosuke miró brevemente y exclamó. Este niño se ve muy bien en términos de talento y carácter. Shinosuke, tu tarea es establecer un vínculo profundo con este niño. Implanta valores y hazle saber. No importa cuán oscuro sea el pueblo, él siempre será el Uchiha Lue de Konoha. De esta manera, incluso si hay un conflicto entre nosotros y Uchiha en el futuro, él estará de nuestro lado. Una sonrisa juguetona apareció en el rostro del tercer Okage. Puede controlar los corazones de las personas, este es el verdadero Okage. Capítulo 5 La clasificación de Genin, 10 más. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 5 Clasificación Genin, 10 turnos en el primer día. Negro. Es tan negro. Rao es un conspirador como Shimura Danzo, quien también está disgustado por los cálculos entrelazados del tercer Okage. Engañó a sus padres. También debemos planear cuidadosamente grilletes falsos para engañar a otros y darles la vida. No es de extrañar que el segundo Okage designara a Sarutobi y Rucen para suceder al tercer Okage. La negrura de su Shimura Danzo está lejos de ser lo suficientemente profunda. Sobre los medios para manipular los corazones de las personas. Shimura Danzo expresó su vergüenza. Está bien, sé cómo hacerlo. Sarutobi Shinosuke está acostumbrado a esto, lo cual no sorprende. Como hijo de Okage, esta no es la primera vez que hace cosas similares. Adelante, Shinosuke. Una vez hecho esto, se te entregará el próximo líder de Anbu. Ordenó el tercer Okage. ¿Sí? Sarutobi Shinosuke está feliz. Jefe Anbu. Esta es una organización directamente bajo Okage. Bajo una persona, por encima de 10.000 personas. Esta vieja cosa desvergonzada, Shimura Danzo en el costado vio sus párpados saltar. Él como el líder raíz. ¿No estará Sarutobi Shinosuke en pie de igualdad con él en el futuro? De esta manera, el poder de Konoha puede ser controlado firmemente por el clan Sarutobi. Este bastardo no muere. ¿Es porque quiere retener a la próxima generación de Okage? Shimura Danzo se sintió extremadamente resentida en su corazón. El día siguiente. La colocación de los estudiantes de primer año Genin. La primera clase, Uchiha Obito, Noara Lin, Ataque Kakashi. La segunda clase, Sarutobi Asuma, Yuga Shiaobai, Inuzuka Uski. La tercera clase, Nara An, Akamichi Shiaoxiao, Onda de Radio Yamanaka. Clase 4, Uchiha Lue, Yurion, Shizune. Los graduados anteriores forman los 12 pequeños fuertes de la generación de Konoha. Vivirán el bautismo de la tercera guerra mundial ninja. ¿En cuanto a cuántos de ellos pueden sobrevivir? En el libro original de Okage, ¿cuántas personas han mostrado la cara y cuántas no? De hecho, la respuesta es obvia. Maldición. No te preocupes si Shiaolin es una chica tan linda, ¿por qué mi compañero de equipo eres tú, Kakashi? Uchiha Obito se veía triste e implacable. Eh. Esto es lo que voy a decir, la cola de la garulla. También en el nivel, soy Chunin ahora, deberías llamarme mayor. Ataque Kakashi dijo con frialdad. Hace 4 años, se graduó antes y ya ha experimentado 4 años de carrera ninja. Al ser testigo del cruel mundo ninja por sí mismo, su corazón se volvió más frío. Es una pena, no pude seguir a, Kun a un grupo. No Aralin miró a Uchiha Lue no muy lejos con pesar. Este último pareció percibir su mirada, giró la cabeza y le dedicó una dulce sonrisa. HMMM. No Aralin parecía haber recibido un golpe de complicidad. La carita de repente se puso roja. Este chico. Los ojos de ataque Kakashi eran agudos, sus ojos fijos en Uchiha Lue. Fue un genio desde que era un niño, y su personalidad arrogante no pone a sus compañeros en los ojos. Hace 4 años, cuando estaba en la escuela ninja. Una vez en una clase práctica, jugué contra Uchiha Lue. El resultado fue un empate. Pero ataque Kakashi siempre sintió que la otra parte no hizo todo lo posible. Debajo de las gafas ligeramente reflectantes, hay un corazón impredecible. ¿Es una ilusión? Ataque Kakashi no pensó mucho al final. Después de todo, eso sucedió hace 4 años. Ahora es Chunin, y el oponente acaba de convertirse en Geninoi. La brecha no es una estrella y media. Ataque Kakashi es el primer ninja de Konoha. Genial, Lue-kun. Estamos en el mismo grupo. Shizune corrió hacia él con entusiasmo. Sí, también estoy muy feliz de estar contigo, Shizune. Uchiha Lue le devolvió una pequeña sonrisa. Lue, por favor aconsejame mucho en el futuro. Shiryon se adelantó para saludar. Shiret también, por favor avise. Durante los 4 años de vida en el campus, él y Shiryon tuvieron una relación bastante buena. Porque los dos tienen muchos lenguajes comunes en el campo de la ilusión. Poco a poco se han ido acumulando buenas amistades. Maldita sea, ¿por qué mis compañeros de equipo son dos niños? Sarutobi Asuma parecía infeliz y auténtico. Quiero decir lo mismo. Yugashi Aobai parecía impotente. Hijo de Okage, por favor abraza tus muslos. Guau, gritaron Inuzukauski y el pequeño perro lechero a su lado. Parece problemático. Nara se rascó la cabeza. Crack, crack, crack. Akamichi siguió comiendo bocadillos. Siempre se siente. Nos hemos convertido en una trampa de afluencia. P.D. Colección Gikyu. La colección es demasiado importante para libros nuevos, continuaré agregando más mañana. Capítulo 6 Orientación Honin. Sarutobi Shinosuke. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 6 Guía Honin. Sarutobi Shinosuke. El siguiente es Honin, el instructor que asigna cada clase. No en vano, el instructor del Honin de primera clase debería ser Namikaze Minato. Ese es el brillo dorado de la famosa Konoha. Uchiha Lue miró desde la distancia. El apuesto joven de cabello rubio, ojos azules y sol. El juicio ya está en mente. Este es el enemigo. El discípulo del tercer Okage. En el futuro, el tercer Okage intentará apoyar a este último para suceder al cuarto Okage. Sin embargo, de hecho, los civiles nacieron en el impotente Namikaze Minato. Después de convertirse en Okage, solo puede confiar en la regla de marionetas del tercer Okage. La situación del clan Uchiha no cambiará en absoluto. Uchiha Lue no puede aceptar esto. Él no odia a Namikaze Minato. Pero debido a la posición, los dos lados están destinados a ser enemigos. Quizás los ojos de Uchiha Lue estaban demasiado concentrados. Namikaze Minato sintió su mirada, giró la cabeza y sonrió amablemente. Uchiha Lue se tocó las gafas y bajó un poco la cabeza, luciendo un poco tímido. ¿Qué excelente niño? Namikaze Minato suspiró. También escuchó un poco sobre las reseñas de viento de Uchiha Lue. ¿Quién no quiere tener un buen subordinado? Sin embargo, ya tiene a Ataque Kakashi en su equipo. Con el fin de equilibrar la fuerza de cada clase, arregló para él una cola de grúa Uchiha Obito y el ninja médico sin complicaciones Rinno Ara. Genin en cada clase siguió a su propio guía Honin y se fue. Finalmente llegó el cuarto turno. Hola, soy Honin Sarutobi Shinosuke y seré tu guía Honin a partir de hoy. Vi que era un hombre joven con una cara grande y cuadrada y una barba corta y tupida. La apariencia se parece a Sarutobi Asuma, que creció en el libro original, y tiene siete u ocho similitudes. Es el hijo mayor del tercero Kage y el hermano mayor de Sarutobi Asuma. Uchiha Lue lo miró con curiosidad. En la obra original, el Sarutobi Shinosuke solo aparece en el set, perteneciente al subordinado directo de Okage, Ambu, usando una máscara sin mostrar su rostro. Inesperadamente, hoy se convirtió en su guía Honin. Bajo el liderazgo de Sarutobi Shinosuke. La cuarta clase llegó al campo de entrenamiento no. 7 de Konoha. Bueno, no necesitas ser cauteloso, presentémonos primero. Especialidades, intereses e ideales. Sarutobi Shinosuke entrecerró los ojos y sonrió, como un hermano mayor alegre. Yo vendré primero, Yurion, ilusión especial, el pasatiempo es desafiar a oponentes valiosos, lo ideal es convertirme en el ninja fantasma número uno de Konoha. Shirion es serio y auténtico. Bien. Sarutobi Shinosuke asintió. Dijo en secreto en su corazón, ¿es esta la hija del mayor Yuri Zenon? El ideal es bueno, pero la realidad es muy flaca. La primera ilusión de Konoha es sin duda del clan Uchiha. Kato Shizune, se especializa en ninjutsu médico. Su hobby es viajar por todo el mundo para ver el patrimonio cultural. Lo ideal es convertirse en un ninja médico como Tsunade. El rostro de Shizune era obediente y honesto. ¿Es el objetivo Tsunade-sama? También es muy bueno. Sarutobi Shinosuke parecía impasible y recordó la información personal de Shizune. El héroe de la segunda guerra ninja, la sobrina de Kato Dan. Uchiha Lue, su pasatiempo es leer y practicar, y su ideal es convertirse en un destacado Konoha Shinobi que protege al pueblo y a la familia. Uchiha Lue dijo tontería solemnemente. Buen ideal. Sarutobi Shinosuke no pudo evitar exclamar. Pensé que era un estudiante de honor. Especialmente al final, la otra parte puso la protección del pueblo frente a la familia. Tengo un alto nivel de conciencia. Yo, Okonoa, necesito un talento leal como tú. Después de la autopresentación, ambas partes tienen un cierto entendimiento. A partir de hoy, todos ustedes son Konoha Shinobi calificados. Ya que son ninjas, hablemos de una manera ninja. Sarutobi Shinosuke sacó dos campanas de su bolsillo. Examen práctico. Antes del mediodía, debes quitarme la campana de la mano. ¿Eh? ¿Por qué solo hay dos campanas? Preguntó Shizune. ¿Adivina? Sarutobi Shinosuke sonrió significativamente. El propósito es hacer que tengamos luchas internas, ¿verdad? Shiryon sabiamente vio a través de la estrategia de la otra parte. Trabajo en equipo. Uchiha Lue señaló la verdad de la prueba. Jeje. Sarutobi Shinosuke sonrió, pensando que la calidad de los graduados de este año es bastante buena. Especialmente Uchiha Lue, este buen chico se parece más a él. En resumen, puedes hacerlo, sin importar los medios que uses. Esuish esuish. Tan pronto como la voz cayó, los tres se alejaron al mismo tiempo, cada uno buscando un refugio y escondiéndose. Oh. Se esconden bien. Sarutobi Shinosuke sintió satisfecho. Como guía, Honin, ha conocido a muchos estudiantes que no son muy inteligentes. Tayanan desafió a Honin de frente, pero naturalmente lo reparó severamente. No puedo encontrar la falla en absoluto, ¿es este Honin? Yurion yacía debajo de un arbusto, sus ojos carmes y miraban fijamente la posición de Sarutobi Shinosuke. Lue-kun, ¿qué diablos quieres hacer? Shizune, que se escondía detrás del gran árbol del otro lado, estaba pensando con calma. Déjame probarlo primero. Uchiha Lue pensó por un momento y llegó a una conclusión. Shou, oro. Uchiha Lue fue el primero en lanzar algunos shurikens desde la oscuridad en un ataque de finta. ¿Eh? La órbita de este shuriken es bastante buena. Sarutobi Shinosuke originalmente quería mostrar sus habilidades de shuriken con las manos vacías. Al ver que el shuriken de Uchiha Lue giraría, no pudo evitarlo de repente. Elige esquivar. Wow. Uchiha Lue jugó shunpo y corrió hacia adelante rápidamente. ¿Competencia shunpo más uno? ¿Qué técnica tan rápida e instantánea? Los ojos de Sarutobi Shinosuke se iluminaron y alabaron de nuevo. Uchiha Lue se acercó usando Witeits para atacar. Colgando kaki. Físico shinigami, la técnica de atacar con manos y pies rápidos. ¿Competencia de golpes blancos más uno? ¿Qué tipo de técnica física es esta? Sarutobi Shinosuke levantó la mano para bloquear varias veces, completamente incapaz de ver las habilidades físicas del oponente. Combinación de puños y patadas, la pelea es horrible. Pero honin es honin. Puede abandonar diez reuniones en un solo esfuerzo. Huracán de hojas. Un barrido de la pierna derribó a Uchiha Lue. Nieva. Shirion vio el momento adecuado y rápidamente formó sellos con ambas manos. Esta onda de chakra, ¿es una ilusión? Sarutobi Shinosuke entrecerró los ojos y volvió la mirada hacia donde estaba Yurion. Tirando a Uchiha Lue, corrió hacia Yurion. Cubrí rojo. Shizune saltó inmediatamente y lanzó una bomba de humo. Din din din. Sarutobi Shinosuke sostuvo a Kuna y voló varios shurikens que habían salido del humo. Inmediatamente después, sintió un aliento caliente que venía detrás de él. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. Uchiha Lue escupió una bola de fuego. Capítulo 7 Kyokasu y Hetsu, 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 7 Kyokasu y Hetsu, 10 más el primer día. Auge. La bola de fuego explotó. Obligando a Sarutobi Shinosuke a retirarse. En ese momento, los pétalos de Sakura revolotearon en el cielo. El nuevo asistente de Sarutobi se congeló. Torre de espejismo mágico ilusorio. Apareciendo en los pétalos, Shirion puso a Kugu en el cuello del otro. Buena cooperación. Sarutobi Shinosuke elogió. Hum. Yuion sintió levemente que algo andaba mal, pero vio a Sarutobi Shinosuke frente a ella repentinamente convertido en una estaca de malera. Técnica suplente. Date prisa, rojo. Uchiha Lue agitó su mano y disparó una cuerda de poder espiritual. El cuarto debacudo esta cuerda. La cuerda estaba envuelta alrededor de la cintura de Shirion. Uchiha Lue tiró con fuerza y, derribó al oponente. Competencia Kido más uno. Estilo terrestre técnica de decapitación del corazón. Las manos de Sarutobi Shinosuke se extendieron desde el suelo. Originalmente destinado a atrapar a Shirion y luego arrastrarlo al suelo. Sin embargo, en un momento crítico, Uchiha Lue la apartó. Sarutobi Shinosuke agarró un agujero con ambas manos y tuvo que salir del suelo. ¿Estás bien, rojo? Uchiha Lue también mantuvo una mano alrededor de la cintura del oponente. Lue-kun, gracias. Shirion miró la mirada preocupada y gentil de la otra parte, su rostro estaba un poco caliente. ¿Qué clase de ninjutsu eres? Sarutobi Shinosuke miró la cuerda de poder espiritual que destellaba en la mano de Uchiha Lue con una mirada de sorpresa. Un truco trivial, que no vale la pena mencionar. Uchiha Lue rió levemente. Eso no es ordinario. Si ese es el caso, entonces, como maestro, usa un poco de habilidades reales. Los ojos de Sarutobi Shinosuke se entrecerraron ligeramente y lo intentó deliberadamente. Agitó un shuriken, y luego rápidamente formó sellos con ambas manos. Técnica del clon de las sombras de ninfa shuriken. Vi que el shuriken se dividió en dos, y los dos se dividieron en cuatro. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en docenas de disparos de shuriken. Escondiéndote detrás de mí, rojo. Uchiha Lue levantó el dorso de su mano y lanzó un escudo transparente. La octava reprensión de Bakudo. Ding, 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 ding. Parte del shuriken estaba bloqueado. ¿Competencia Kido más uno? Este niño, Sarutobi Shinosuke controló parte del shuriken y disparó hacia Shizune en la distancia. Cuando el compañero está en peligro. ¿Qué harías? ¡Cuidado! Vi a Uchiha Lue abandonar resueltamente la defensa y pisar. ¡Guau! La figura brilló extremadamente rápido, bloqueando el frente de Shizune. La competencia del principiante Shumpo alcanzó la perfección y mejoró a un nivel intermedio. ¿La velocidad de este tipo? Se puede mejorar. Sarutobi Shinosuke estaba sorprendido. Puff puff puff. Varios shurikens perforaron su cuerpo severamente. Uchiha Lue resopló. Él actuó. Lue kun. Shizune exclamó y salió corriendo rápidamente. Espera, te trataré ahora. En un apuro, ella no se olvidó de su trabajo. Usa ninjutsu médico para curar las heridas en el cuerpo de Uchiha Lue. Oh lo siento, me lo perdí por un tiempo. Lue, ¿estás bien? Sarutobi Shinosuke se rascó la cabeza, fingiendo disculparse. De hecho, lo hizo deliberadamente. El propósito es poner a prueba el carácter de Uchiha Lue. Está bien, señor Shinosuke. Ya que es un ninja a prender unos de otros, entonces debe haber accidentes. Uchiha Lue forzó una sonrisa para mostrar que no le importaba. Idiota. ¿Cómo usas tu cuerpo para bloquearlo? Shiryon ayudó a dibujar el shuriken ensangrentado, su expresión angustiada y auténtica. No hay manera, el cuerpo actuará por sí solo antes de que el cerebro piense. Uchiha Lue tenía una expresión seria en su rostro. Lue-kun. Al escuchar estas conmovedoras palabras, Shiryon y Shizune no pudieron evitar mirar con ojos en movimiento. Sarutobi Shinosuke también la sintió en secreto. Dispuesto a hacer sacrificios voluntariamente para la protección de los compañeros. El personaje de este niño realmente no tiene nada que decir. Al mismo tiempo, una idea surgió repentinamente en su corazón. Tal vez pueda tratar a este estudiante con sinceridad, sin tejer cadenas falsas. Ya que alguien está herido, entonces la prueba de hoy es. El propósito de la inspección de Sarutobi Shinosuke se ha logrado. Esperar. Maestro Shinosuke. Uchiha Lue se levantó lentamente. Recientemente aprendí una nueva técnica Uchiha, y quiero que la veas. Oh. La técnica secreta del clan Uchiha. Sarutobi Shinosuke de repente se interesó. La mirada debajo de las gafas brillaba con una luz fría desconocida. Uchiha Lue sacó a Zampakuto de su cintura. ¿Eh? ¿Esta es la primera vez que Lue-kun saca una espada? La segunda mujer también lanzó una mirada curiosa. Interesante. ¿Es la técnica secreta del clan Uchiha? La nueva ayuda de Sarutobi conmovió su corazón y dijo con emoción. Como era de esperar, era joven e ignorante, y mostró sus habilidades a los extraños a voluntad. En otras palabras, la otra parte realmente se trata a sí mismo como un maestro. Demasiado honesto. Realmente es un buen chico. Uchiha Lue sacó su espada de su vaina, y una luz misteriosa brilló en la hoja. Kyokasu y Hetsu. Silenciosamente. En el momento en que la otra parte ve la liberación de Kyokasu y Hetsu, pueden controlar por completo sus cinco sentidos. Usando Kyokasu y Hetsu, captura con éxito a un Honin y aumenta su competencia de elemental a intermedio. P.E.D. Buscando flores para coleccionar la actualización es absolutamente increíble. Capítulo 8 Habilidad de Kyokasu y Hetsu más 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 8 Competencia Kyokasu y Hetsu más. ¿Qué es esto, ilusorio? Sarutobi Shinosuke estaba atónito. En su visión. Junto a Uchiha Lue, aparecieron agua y niebla. Bajo la luz del sol, su figura se hizo inminente. Wow. La figura de Uchiha Lue apareció de repente en el lado del oponente. El rostro de Sarutobi Shinosuke cambió y lo sostuvo en su mano. Wow. Uchiha Lue, quien fue golpeado, se convirtió en una bola de spray. Entonces apareció del otro lado. Bastante seguro. Sarutobi Shinosuke dijo que entendía. Sella con ambas manos, concentra chakra, desatar. Repentinamente. Toda el agua y la niebla frente a él desaparecieron, y Uchiha Lue mostró su cuerpo real. Wow. Sarutobi Shinosuke rápidamente se adelantó con una técnica instantánea y puso a Kunai en el cuello del oponente. Oh, perdí. Uchiha Lue sonrió y se rindió. Eh. Sarutobi Shinosuke respiró aliviado. Al mismo tiempo, admiró. De hecho, puede hacerme experimentar ilusiones sin saberlo. Realmente merezco ser del clan Uchiha. Fue visto por el señor Shinosuke. Esta es una ilusión creada al perturbar la visión de los demás con el reflejo irregular de la niebla y el agua. Uchiha Lue explicó seriamente los principios de la ilusión. Buen chico. Incluso dijo todos los secretos de su ilusión. Sarutobi Shinosuke se conmovió de inmediato. Realmente no es defensivo en absoluto. Parece que la otra parte realmente se considera un maestro. Sarutobi Shinosuke decidió que cambiaría su sinceridad por su sinceridad. De ahora en adelante, enseñará seriamente el ninjutsu de Uchiha Lue. Conviértete en un verdadero maestro y aprendiz. ¿Competencia Kyokasu y Hetsu más uno? Sí. Las imágenes que Sarutobi Shinosuke vio arriba son solo imágenes mostradas por Kyokasu y Hetsu. Con la ilusión que domina por completo los cinco sentidos, la otra parte no puede decir qué es realidad y qué es ilusión. Esta era. La misión Genin no es tan fácil como la original Duelvesh y Aokian. Tareas aburridas como deservar, cuidar niños, recoger la basura, encontrar mascotas perdidas, etcétera, no existen en esta época. La cuarta clase se ha emprendido sucesivamente. Misiones de nivel D, patrullas diarias. Tareas clase D, instalaciones de mantenimiento. Tarea de nivel D, recoger hierbas del acantilado. Tarea de nivel C, arrestar criminales. Tarea de nivel C, cruzada contra bandidos. Tarea de nivel C, enviar una carta al Daimyo. Etcétera, etcétera. Durante más de medio año, la cuarta clase ha estado ocupada. Hay tareas casi todos los días. Yurion y Shizune están cansadas como perros. No preguntes qué está haciendo Uchiha Lue. La pregunta es Kyokasu y Getsu. Habilidad de Kyokasu y Getsu. Este es el final de la tarea de hoy, Hon y Shizune, regresen a descansar y quédense un rato. Ordenó Sarutobi Shinosuke. El cuerpo de Uchiha Lue salió corriendo de su casa inmediatamente, reemplazando el maniquí hecho por Kyokasu y Getsu sin saberlo. Lue, ¿pareces tener mucha energía? Sarutobi Shinosuke parecía sospechoso. Todo el mundo estaba ocupado con las tareas todo el día. ¿Por qué te ves como una buena persona? No, en realidad estoy muy cansado, pero cuando pienso en aprender ninjutsu con el señor Shinosuke más tarde, inmediatamente me siento lleno de energía. Uchiha Lue tiene una expresión sincera en su rostro. ¿Qué? Esta, verás. Qué buen chico ese. Sarutobi Shinosuke sonrió con satisfacción. No en vano le dará a Uchiha Lue una pequeña estufa después de terminar su misión diaria. Lo más favorito para ser maestro son los estudiantes trabajadores y estudiosos. Técnica fluida de Konoha. El arte de la espada de Konoha. Estilo del viento. Estilo tierra. Estilo de fuego. Estilo relámpago. Técnica clon de sombra. Sarutobi Shinosuke, como hijo de Okage, dominaba mucho el ninjutsu. En esta mitad del año que el maestro y el aprendiz se llevan bien. Sarutobi Shinosuke les dio una lección a todos. Lue, hoy quiero enseñarte el ninjutsu de alto nivel de la familia Sarutobi y sé optimista sobre el sello de minudo. Sarutobi Shinosuke admira tanto al discípulo perfecto frente a él que incluso no duda en enseñar ninjutsu a la familia. Gracias, señor Shinosuke. Uchiha Lue abrió Sharingan y se preparó para copiar ninjutsu. Sin embargo, bajo la influencia de Kyokasu y Hetsu. Sarutobi Shinosuke no puede ver la apertura de Sharingan. Técnica del clon de las sombras de ninfa shuriken. Shou-oh-oh-oh. Los shurikens que volaban por todo el cielo golpearon a los diez objetivos frente a ellos a la vez. Lo siento, señor Shinosuke, su sello se resolvió demasiado rápido en este momento, hágalo de nuevo. Uchiha Lue dijo humildemente. En realidad bajo la observación de su Sharingan. Ya había grabado el sello en la mano del oponente, junto con la forma en que funciona chakra. Está bien, me correré lentamente. Sarutobi Shinosuke asintió. Estaba mostrando deliberadamente sus habilidades en este momento, haciendo sellos a la velocidad más rápida. También es una prueba. Mira si Uchiha Lue ha despertado a Sharingan. Mirando de cerca las gafas de la otra parte, los grandes ojos negros. ¿Competencia Kyokasu y Jetsu más uno? Sarutobi Shinosuke suspiró. En secreto dijo en mi corazón. Parece que estoy demasiado preocupado. ¿Cómo podría fingir un niño tan honesto? Técnica del clon de las sombras de ninfa shuriken. Hieiín espasmódico de Uchiha Lue, no pudo usar ninjutsu. ¿Competencia Kyokasu y Jetsu más uno? Lo siento, señor Shinosuke, esta técnica es difícil. Uchiha Lue se rascó la cabeza angustiado. Jaja no te preocupes, este es el mejor ninjutsu de mi familia Sarutobi. Es normal si no puedes aprenderlo por un tiempo. Puedes recordar el sello primero y practicar lentamente después. Sarutobi Shinosuke dijo que era algo normal. Había una pizca de orgullo en su rostro. Si el ninjutsu de nivela es tan fácil de aprender, ¿aún puedes tenerlo? Además, también mantuvo una mano. Deliberadamente, no le explicó al oponente cómo fluye chakra cuando se lanza el ninjutsu. Ven por aquí. Uchiha Lue tarda al menos tres años en dominar el ninjutsu de nivela, tiempo de tres años. Sarutobi Shinosuke puede actuar como mentor paciente y guiar a los estudiantes en ninjutsu. No es muy profundo el vínculo entre maestro y aprendiz. Planea pasar. Lue, la práctica de hoy terminará aquí. Em. Shinosuke, vamos primero, quiero practicar un rato. Bueno, entonces practica lentamente y ten cuidado de no cansarte. Sarutobi Shinosuke va al edificio Okage. Informe al tercer Okage sobre los grilletes de este periodo. Después de confirmar que el aliento de la otra parte se fue. El juego maestro-alumno es realmente interesante. Uchiha Lue casualmente recogió un shuriken. En el momento del lanzamiento, sus manos rápidamente formaron huellas de manos. Todas estas acciones son como agua que fluye. No hay sensación de sacudidas antes. Técnica del clon de las sombras de ninfa shuriken. Shou-ho-ho-ho. La densa lluvia de shuriken que volaba por todo el cielo aplastó todos los objetivos. El ninjutsu de nivela de Sarutobi, lo aprendió hace mucho tiempo. Pede. Pida flores y coleccione el nuevo libro es realmente demasiado corto, todos, por favor ayuden, actualicen mucho. Capítulo 9 No duden de mis estudiantes. 10 más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 9 No duden de mis estudiantes. Uchiha Lue, no hay duda de que es un ninja muy parentoso. Ninjutsu, habilidades físicas y habilidades de ilusión son excelentes. Tiene una personalidad tranquila y está dispuesto a defender a sus compañeros en tiempos de crisis. Sarutobi Shinosuke elogió a Uchiha Lue repetidamente al informar. En realidad, el anciano no entendió mal a este niño. El tercero Kage encendió su pipa y respiró hondo. Es solo que. Pero la alta evaluación de Sarutobi Shinosuke todavía lo sorprendió un poco. Escuché que le estás enseñando cuidadosamente a este niño ninjutsu, e incluso le enseñaste el ninjutsu avanzado de nuestro clan Sarutobi. Sí. Por favor, perdóname por enseñar ninjutsu familiar en privado sin el consentimiento de mi padre. Sarutobi Shinosuke dijo con firmeza y firmeza. Pero créeme, por favor. El futuro de este niño es absolutamente inconmensurable. Es inconmensurable, Shinosuke, ¿has olvidado que este niño pertenece al clan Uchiha? Shimura Danzo, que estaba esperando a un lado, no pudo evitar interrumpir en ese momento. Uchiha Lue es un buen chico. Su forma de pensar es muy correcta, no está estrictamente restringido a una sola familia, siempre pone al pueblo primero. El rostro de Sarutobi Shinosuke era firme y auténtico. Shinosuke. ¿También te gusta el drama? Eres como un verdadero maestro. Shimura Danzo miró a este último con una cara extraña. Maestro Danzo, ¿qué quiere decir con esto? Sarutobi Shinosuke estaba agraviado. No te emociones con Shinsuke. Danzo no dudó de tu significado. El tercero Kage tranquiliza a la otra parte. De hecho, también sintió débilmente que esto último estaba un poco equivocado. Fue él quien le pidió a la otra parte que construyera un vínculo falso. Ahora parece que Sarutobi Shinosuke está un poco más metido en el juego. Padre mío, sé lo que quieres decir. Pero ya sea falso o real. Nuestro objetivo final es hacer que Uchiha Lue sea completamente real a Konoha. Sarutobi Shinosuke explicó pacientemente. Este es el caso, entonces, ¿por qué no puedo hacer un programa falso? Después de seis meses de llevarse bien con Uchiha Lue. Él piensa que ha entendido completamente la naturaleza de Uchiha Lue. Tanto el talento como el carácter son niños impecablemente buenos. Se puede confiar al 100%. Después de escuchar la declaración de Sarutobi Shinosuke. El tercero Kage y Shimura Danzo no pudieron evitar quedarse en silencio. Así es. Pero siempre sienten que algo anda mal. Por cierto, Shinosuke. ¿Cómo es el aprendizaje del ninjutsu del niño? ¿Está encendido Sharingan? El tercero Kage cambió de tema. Los ojos de Shimura Danzo se entrecerraron. Sharingan. En el período del segundo Kage. Silenciosamente diseccionaron innumerables cadáveres del clan Uchiha. Sobre el secreto del límite de sucesión de sangre de Sharingan. La investigación ha sido muy minuciosa. Como la cima de Konoha, también conocen todos los secretos de Sharingan. Ese es el alumno de la representación del alma. Cuando el pueblo Uchiha se somete a una intensa estimulación emocional, el cerebro liberará un chakra especial, que promueve cambios anormales en los ojos. Uchiha Lue ahora es solo un niño de nueve años. Viví en Konoha desde que era un niño, por lo que no tuve la oportunidad de experimentar una estimulación emocional intensa. A no ser que. Él sabía la verdad sobre la muerte de sus padres. No. Salutó Bishinosuke negó con la cabeza. Lo observé atentamente durante medio año. Cuando enseñaba ninjutsu, nunca usaba Sharingan. Todavía está angustiado porque no puede aprender ninjutsu de nivel A. Es así. El tercero Kage exhaló una larga bocanada de humo. ¿Será que estoy demasiado preocupada? Eh. ¿Quién sabe si finge? Shimura Danzo resopló en voz baja. De hecho, solo se quejó casualmente. No hay evidencia. Maestro Danzo, por favor no dude de la visión de mi honin. Salutó Bishinosuke expresó una vez más su descontento. Como maestro, no permite que otros calumnien a sus buenos alumnos. ¿Sí? Salutó Bishinosuke es un buen maestro, Uchiha Lue es un buen estudiante, y tus maestros y estudiantes piensan lo mismo. Shimura Danzo dijo que no lo miró. Digno de ser miembro del clan Salutó B. Realmente hipócrita. Mató a sus padres, pero también desempeñó el papel de un buen maestro. Molesto. Sin embargo, el tercero Kage estaba muy satisfecho. Bueno hiciste un buen trabajo, Shinosuke. Lo vi sacar un juego de pergaminos del cajón. Hay una misión de Nivela aquí. Con tu habilidad, creo que se puede completar. Cuando regrese, te nominaré como el próximo líder de Anbu. Capítulo 10 Tarea de Nivela. Ira Yuziguo, 10 más. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 10 Misión de Nivela. Ve a Yuziguo, 10 más completados. Tarea de Nivela. Ir al país de Juno. El contenido específico es que la delegación en nombre de Konoha se reunirá con el Daimyo de Juno Kuni. Discutir la cooperación de defensa entre los dos países. Porque esto implica importantes consultas políticas entre los dos países. Por lo tanto, el nivel de la tarea es muy alto. Pero el riesgo es muy bajo. El tercero Kage arregló especialmente tal tarea para Sarutobi Shinosuke. Evidentemente, es para rozar aportaciones a su hijo. Con el fin de promover al líder de Anbu. Juno Kuni. Ubicado geográficamente en el noreste del País del Fuego. Es adyacente a otro gran país en el norte, el País del Trueno. Por tanto, militarmente, es una zona de amortiguamiento entre las dos grandes potencias. Konoha envió un enviado a Juno Kuni. Está claramente dirigido a Cloud Shinobi Villaje. Para un país pequeño, no es fácil sobrevivir entre dos países grandes. Las fronteras de Juno Kuni son aún más inútiles. Tanto los ninjas de Konoha Shinobi como los de Cloud Shinobi pueden entrar y salir a voluntad. Un grupo de la cuarta clase de Konoha. Sosteniendo el papeleo de Okage. Ir todo el camino sin obstáculos. Llegó sano y salvó a Juno Kuni. Da mi mansión, un palacio que parece bastante tosco. Somos Konoha Shinobi, ven aquí por orden del señor Okage. Sarutobi Shinosuke entendió claramente su identidad. Noble ninja de Konoha Shinobi Villaje, por favor entra. Tu señor ha estado esperando por mucho tiempo. El guardia asintió e hizo una reverencia, con expresión complácida. ¿Es este el lugar donde vive el Daimyo? Se siente un poco viejo. Shiryon miró a su alrededor hacia algunas paredes rotas del palacio, un poco curiosas y auténticas. ¿Debería haberse afectado por la guerra? Shizune tiene una buena historia y sirve como comentario. La segunda guerra ninja, este es el campo de batalla entre Konoha y Klaus Shinobi. Las grandes potencias juegan, los países pequeños son un tablero de ajedrez, esto es sentido común. Uchiha Lue se quedó en silencio. Volvió a sentir la crueldad del mundo ninja. Los fuertes pueden dominar las vidas de los débiles a voluntad. Mira el palacio en ruinas frente a ti. El lugar donde vive un hombre de país digno sigue siendo así. ¿Qué tipo de vida vive la gente común? Por supuesto, Uchiha Lue no está rebosante de la virgen. Es solo que no quiere ser dominado por otros. Debería pararme en la cima del cénit. Controla todo en el mundo. Entra en el palacio. En el primer asiento, vi a un anciano de aspecto anciano y honesto, que de hecho se llamaba Yunokuni. De pie junto a él había cuatro guardias de hombres robustos. El guardia se ve muy heroico. Pero para el ninja. Son solo hormigas. Bienvenidos a Yunokuni, invitados de Konoha. El daimyo sonrió amablemente. Saludo al señor Daming. Sarutobi Shinosuke se inclinó cortésmente y luego dio un paso adelante para presentar los documentos diplomáticos de Konoha. El guardia tomó el expediente y se lo presentó al daimyo para que lo revisara. El daimyo lo observó atentamente durante un rato. El archivo está cerrado. Lo siento mucho, no puedo aceptar los términos de Konoha. El daimyo negó con la cabeza y se negó. ¿Qué? Los ojos de Sarutobi Shinosuke se abrieron con asombro. Parecía estar preguntando. ¿Cómo te atreves a negarte? Un grillo de renombre. Yunokuni es pequeño, pero también somos un país independiente. ¿Cómo podemos permitir que Konoha se acuartele? El daimyo respondió solemnemente. Este, este es un acuerdo de defensa mutua entre los dos países, que es beneficioso para ambas partes. Sarutobi Shinosuke no parecía esperar que la otra parte se negara. Dado que Konoha los envió, debe haberlo discutido con Yunokuni por adelantado. Vinieron aquí hoy, solo para pasar por un procedimiento. El gran cartel de nombre ha terminado. ¿Cómo puedes pensar que la otra parte de repente se dio la vuelta? La última vez, dijiste lo mismo, como resultado, Yunokuni se convirtió en el campo de batalla de la segunda guerra mundial ninja. Daimyo parecía serio y auténtico. ¿Qué estás diciendo la verdad? La cara de Sarutobi Shinosuke se veía muy fea. Konoha quiere guarnecer a Yunokuni. ¿Cuándo necesitas que tu nombre esté de acuerdo? ¿Realmente te consideras una cebolla verde? Su excelencia Daimyo. Por favor, piénselo también por nuestra paz. El tono de Sarutobi Shinosuke es malo y auténtico. Significa decir. Darle un sello y pasar por el proceso para terminarlo. Espero que no sepas cómo elogiarlo. Aldea Shinobi de Konoha, por favor no lo pongas difícil. La actitud del Daimyo era extremadamente dura y no tenía intención de ceder en absoluto. Ustedes. Sarutobi Shinosuke estaba furioso y no pudo evitar sentir la necesidad de hacerlo. Shirion y Shizune son dos niños pequeños. No entiendo los giros y vueltas en el interior. Ambas caras están estupefactas. Uchialue puede ver claramente. Pero también es muy curioso. ¿Dónde tiene este Daimyo la confianza para rechazar a Konoha? ¿Será que extendiendo la mano y levantando las gafas, accidentalmente encendió Sharingan? Pede. Los diez cambios se han completado. Habrá más cambios más adelante. ¿Puedes tener algunas flores? Capítulo 11 Clouchy no Bihon in Troy, y más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 11 Clouchy no Bihon in Troy, y más. Sharingan. Los ojos de Uchialue están fijos. Sharingan de Sangouju se centró en el cuerpo de Daimyo. Veo. Uchialue apareció aturdido. Vi un chakra anormal fluyendo en el cuerpo del Daimyo en este momento. Esto es obviamente una actuación de ilusión. Y los usuarios de esta ilusión son muy inteligentes. Incluso Sarutobi Shinosuke no lo notó. Esto significa que el lanzador también tiene al menos el nivel de Honin. En este momento, el lanzador se esconde cerca del pasillo. El rostro de Sarutobi Shinosuke fluctuó por un momento. Parecía dudar si usar la fuerza para perseguir al Daimyo. Uchialue pensó por un momento y decidió tomar la foto. Sakala Zampakuto, Kyokasu y Hepsu. En este momento, a los ojos de Sarutobi Shinosuke y otros. Hubo una escena impactante. Vi al Daimyo repentinamente violento, y su figura cambió a la apariencia de un ninja Cloud Shinobi. Técnica de transformación. No es bueno. Sarutobi Shinosuke se sorprendió de inmediato. Al mismo tiempo, había un rastro de duda en su corazón. Con su magnífica vista de Honin, ¿cómo es posible que ni siquiera pueda ver a través de una técnica de transformación de clase D? Pilar de rayo mágico ilusorio. Vi el cuerpo de Cloud Shinobi liberar una deslumbrante luz eléctrica. ¿Qué? Sarutobi Shinosuke y otros subconscientemente estiraron sus manos para bloquear la luz deslumbrante. ¡Cuidado! Uchialue de repente saltó y arrojó a Yurion y Shizune al suelo. Soplo. El precio es que Uchialue fue cortado y asesinado por Cloud Shinobi. Levemente. Los ojos de Sarutobi Shinosuke se abrieron de par en par. Hubo un profundo lamento en mi corazón. Mi buen discípulo. Al mismo tiempo, Chakra estalló en un instante, disipando a la fuerza la ilusión. Bastardo. El valor de la ira de Sarutobi Shinosuke se disparó. Las manos rápidamente forman un sello, estilo de fuego bomba de fuego del dragón de fuego. Una enorme bola de fuego salió de su boca y el cambio de forma se completó al instante. Se formó un dragón de fuego enojado. Rugido. El dragón de fuego mordió al Cloud Shinobi de un solo bocado, y las furiosas llamas quemaron al oponente hasta convertirlo en cenizas en cuestión de segundos. Interrogación de cierre. 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 En este momento. El lanzador de ilusiones escondido en la esquina del salón principal no pudo evitar parecer aturdido. ¿Esta Konoha Shinobi está loca? ¿Por qué de repente mataste al Daimyo? Buen chico. El primero es el estilo de fuego de gama alta, quema directamente al Daimyo hasta los huesos. El Konoha Shinobi realmente actuó dominante, e informaré a todo el mundo sobre el crimen de matar a un gran nombre. El cirujano pensó que había revelado su identidad y saltó por iniciativa propia. Su nombre es Troy, y es el Honin de élite de Cloud Shinobi. Oh. No esperaba ser un Cloud Shinobi. Uchi y Alú se miraron en silencio con un toque de sorpresa. ¿Hay compañeros? Maldito Cloud Shinobi, la Ozi quiere que mueras hoy. Sarutobi Shinosuke apretó los dientes, sus ojos enrojecidos con intenciones asesinas. En su visión. Cloud Shinobi usó la técnica de transformación para pretender ser un Daimyo y luego usó la técnica de ilusión para atacar furtivamente. En su cara, mató a su buen discípulo Uchiha Lue. Interrogación de cierre, 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 Troy se quedó atónito de nuevo. En realidad. En su visión. Fue Sarutobi Shinosuke quien de repente disparó y quemó al Daimyo que controlaba hasta matarlo. ¿Por qué ahora poner una expresión de profundo odio? Troy estaba desconcertado y solo pudo sacar conclusiones al final. La otra parte está actuando. Eh. ¿Quieres plantar el crimen de matar al gran nombre en mi cabeza? La desvergüenza de Konoha Shinobi está más allá de mi imaginación. Troy dijo con frialdad. ¿Qué clase de nombre de mierda? Bastardo te atreves a matar a mi discípulo. Pero, Sarutobi Shinsuke estaba furioso y señaló el cadáver de Uchiha Lue en sus ojos. ¿Almeja? Troy se quedó atónito de nuevo. Siguiendo los dedos del oponente, vio una espada clavada en el suelo. ¿Competencia Kyokasu y Getsu más uno? Luego miró a Uchiha Lue, que no estaba muy lejos y se quedó viendo la jugada. ¿Lue-kun? ¿Qué demonios? Yurion y Shizune se quedaron en blanco. Acaban de despertarse del relámpago polo de luz. Ven, mírame a los ojos. Sharingan ilusorio. Uchiha Lue aplicó hipnosis a Yurion y Shizune. Las dos mujeres pusieron los ojos en blanco y se quedaron dormidas en el suelo una tras otra. Buen chico. ¿Qué es esta operación? Troy no podía entenderlo en absoluto. El Konoha Shinobi primero mata al Daimyo. Luego aplica ilusiones a los compañeros de equipo. ¿A cuál jugaste? Troy no pudo evitar quejarse. Tomar tu vida. Sarutobi Shinosuke miró a la otra parte con una expresión inocente, como si no hubiera hecho nada. El corazón está aún más furioso. ¿Quiere vengar a Uchiha Lue? ¡Guau! Técnica instantánea. Sarutobi Shinosuke sostuvo un ninja feiyan y cargó contra el enemigo con una mirada asesina. Eh. ¿De verdad me temo que no lo lograrás? Troy eliminó un Windemon Shuriken detrás de él. Clan. Las dos armas chocaron entre sí. Los dos bandos lanzaron una feroz batalla cuerpo a cuerpo. ¿Es esta la batalla de Honin? Uchiha Lue hizo a un lado a Sharingan, copiando los movimientos de los dos hombres. P.D. 10 más completados, ahora agregue más. ¿Me pueden dar algún apoyo para la evaluación de las flores? Capítulo 12 Rompe todo, Kyokasu y Getsu, y más. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 12 Rompe, Kyokasu y Getsu. Y mucho más. Sarutobi Estreán con o cortante de dientes puntiagudos. Sarutobi Shinosuke usó las habilidades únicas del clan Sarutobi. Después de ser inyectado en chakra, el feiyan de dos manos se volvió extremadamente afilado. Con un increíble poder de corte, corta el demonio de viento shuriken en la mano de Troy. Auge. Guau. La figura de Troy retrocedió rápidamente. Un color digno brilló en sus ojos. ¿Es la familia Sarutobi de Konoha? Como era de esperar, hay dos trucos, pero yo soy Troy del estilo magnético de Klaus Shinobi. Vi a Troy sacar un pergamino de sus brazos y lo sostuvo en su boca. Un movimiento con ambas manos. De los pergaminos, Summoning produjo dos shurikens demoníacos de viento. Fuera. Lanza los dos Windemon shurikens al mismo tiempo. Estilo tierra pared estilo tierra. Sarutobi Shinosuke presionó sus manos en el suelo. Un muro de tierra sólida fue convocado en el lugar. Estilo magnético baile de doble rueda. Troy hizo un movimiento con ambas manos, usando el poder de Blood Succession Bondari. A través de la fuerza magnética, el shuriken mágico del viento se controla a larga distancia. Girando automáticamente en el aire, saltando la pared de tierra, tangencialmente hacia Sarutobi Shinosuke desde ambos lados. Sonido metálico. El shinosuke de Sarutobi voló las golondrinas con ambas manos y rebotó en los shurikens del demonio del viento. Genial, vamos a agregar dos más para ti. Troy resopló con frialdad, y Summoning sacó dos Windemon shurikens del pergamino nuevamente. Usa el magnetismo para controlar los cuatro shurikens mágicos de viento en el aire al mismo tiempo. Estilo magnético baile de cuatro ruedas. Ataca a Sarutobi Shinosuke desde diferentes ángulos. Estilo de viento Kuilangale. Sarutobi Shinosuke inyectó Windstile Nature Transformation en las golondrinas de ambas manos. Con la bendición del poder de Windstile, Feiyan duplicó el daño y, al mismo tiempo, amplió enormemente el rango de ataque de Feiyan. Kian Kian Kian. Los cuatro shurikens demoníacos del viento que iban a ser atacados volaron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Sarutobi Shinosuke pateó ambos pies y usó un estilo de viento instantáneo más rápido. Tan rápido. El rostro de Troy cambió. Mientras se retira, vuelve a invocar para enviar más shurikens de demonios de viento. Estilo magnético baile rotatorio de ocho rondas. Ocho demonios shurikens de viento están volando en el aire. Hijo de puta. El rostro de Sarutobi Shinosuke estaba lleno de horror. En los últimos seis meses. Dedicó innumerables esfuerzos a Uchiha Lue. El juego falso está realmente hecho. Los falsos grilletes también se han convertido en verdaderos sentimientos de tutoría y aprendizaje. Sarutobi Shinosuke cree firmemente. Bajo su cuidadoso entrenamiento. Futuro. Uchiha Lue definitivamente puede convertirse en un excelente ninja leal a Konoha. Pero hoy, devuélveme la vida de mi discípulo. Sarutobi Shinosuke estaba desconsolado. Está todo dicho, no sé de qué estás hablando. Troy gritó enojado. ¿Están tus ojos ciegos cuando pisas un caballo? ¿Tu discípulo, no estás viendo el programa al margen? Uchiha Lue abrió Sharingan de par en par, observando seriamente la batalla entre los dos Honin. Estallido. 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 Sarutobi Shinosuke agitó frenéticamente a Feiyan y cortó seis shurikens de demonios de viento en sucesión. Sin embargo, ignoró a los otros dos. Ve directo a Troya a matar. ¿Estás loco? Troy se sorprendió. Este es un estilo de juego de vida por vida. Puz, puz, puz. Feiyan de Sarutobi Shinosuke cortó severamente al oponente dos veces. Puz, puz, puz. Al mismo tiempo, los dos shurikens mágicos de viento bajo el control de Toy Magnet Stile también cortaron fuertemente el cuerpo de Sarutobi Shinosuke. Ah. Ambos resultaron gravemente heridos al mismo tiempo. Muérete a mí. Sarutobi Shinzi ayudó a vomitar sangre, ignorando las enormes heridas en su pecho y muslos. Pisando las huellas manchadas de sangre, continúa caminando hacia el otro lado. ¿Mate a tu papá? En cuanto a golpear este, Toy se agarró el vientre sangrante, su rostro pálido estaba sobresaltado y enojado. Llegó a la misión de Yunokuni. Fue para destruir la firma de un acuerdo de defensa de Konoha con Daimyo Yunokuni. Ahora el Daimyo está muerto. Su tarea se considera completa. No hay necesidad de aplastar hasta el final con la gente de Konoha aquí. Además, ahora todavía está perdido y no entiende por qué Sarutobi Shinosuke está luchando desesperadamente con él. En este momento. Troy se dio cuenta de repente. Uchiha Lue se acercó en silencio y sacó la espada samurai clavada en el suelo. El niño, ¿qué estás haciendo? Troy parecía atónito. Divídelo, Kyokasu y Getsu. Pede. Hay tantos más en un día, voy a explotar, y estoy exhausto. Capítulo 13 Asesinato del Maestro. Mangekyo abrió los ojos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 13 Mata al Maestro. Mangekyo abrió los ojos. Divídelo, Kyokasu y Getsu. Bang. El sonido nítido de un espejo roto. Pareció estallar en los oídos de Sarutobi Shinosuke. Variado. Entonces no esperó a que reaccionara. Siento un dolor en mi corazón. Soplo. Sarutobi Shinosuke bajó la cabeza inconscientemente. Él lo vio. Una hoja afilada atravesó su pecho. ¿Almeja? Troy también estaba estupefacto. Mirando estupefacto, Uchiha Lue que apuñaló la espada por detrás. Ah, profesor Shinosuke. Estoy tan conmovido. No esperaba que realmente trabajaras duro para mí. Los ojos de Uchiha Lue estaban llenos de lágrimas húmedas. Escuchó una voz extremadamente familiar en sus oídos, viniendo desde atrás. Sarutobi Shinosuke volvió la cabeza rígidamente. Con un aspecto extremadamente increíble. Mirando fijamente a este querido discípulo frente a él. ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento. Se acaba de enterar. Los ojos debajo de esas gafas de montura plana son un par de Sharingan escarlata. Él. ¿Cuándo es? ¿El Sharingan despierto? También quiero preguntarte por qué. Uchiha Lue parpadeó y lo miró con una expresión confusa. ¿Por qué fingir ser mi buen maestro? ¿Estás demasiado metido en el drama? Sarutobi Shinosuke fue alcanzado por un rayo. Sus labios se movieron. Me encontré ahogándome en silencio. Sí. Por ahora. ¿Por qué quieres pretender ser un buen maestro? Falsas cadenas. Esta es claramente la tarea que Okage le encomendó. Solo a mitad de camino. Fue infectado por el carácter puro de Uchiha Lue. Sin saberlo, surgió el amor por el talento. Quiero tratarnos con sinceridad con el sentimiento de mentor y aprendiz. ¿Qué? Huele. Comparado con el dolor físico. Su corazón duele aún más. Ah. Sarutobi Shinosuke repentinamente estalló con un furioso rugido. Soplo. Uchiha Lue sacó a Zanpakuto con fiereza y la figura rápidamente retrocedió. Guau. La respiración de Sarutobi estaba estancada, sus rodillas de repente se aflojaron y se arrodilló en el suelo. Oye. Me asustó tanto que claramente atravesó tu corazón. Uchiha Lue miró a este último con sorpresa. El poder de la pupila de Sharingan. Se puede ver claramente. El chakra en el cuerpo de Sarutobi Shinosuke está pasando rápido. Esta espada da en el clavo directamente. La otra parte ya se está muriendo. Adversario. Uchiha una cosa con corazón de lobo el malvado bastardo que mata al maestro. Sarutobi Shinosuke rugió con voz ronca. El lo que dijiste está mal, Sarutobi Shinosuke. Uchiha Lue se miraron con cara seria y al mismo tiempo cambiaron su nombre. Obviamente quieres jugar conmigo. El mayor de Konoha mató a mis padres y te envió como mi maestro. El propósito es lavarme el cerebro y convertirme en un perro corredor de Konoha. En el futuro, se estima que quiero usarme para ir al clan Uchiha de la otra parte. Tengo razón. Ante el continuo cuestionamiento de Uchiha Lue, Sarutobi Shinosuke volvió a guardar silencio. Porque la otra parte dice la verdad. Él es impotente para refutar. ¿Cuándo, supiste la verdad? Sarutobi Shinosuke preguntó con voz profunda. Pregunta interesante entonces tengo que preguntarle de nuevo, señor Shinosuke. Las gafas de Uchiha Lue reflejaron una extraña luz fría. ¿Cuándo tuviste la ilusión de que no sé la verdad? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sarutobi Shinosuke estaba conmocionado y sin color. ¿La otra parte sabía todo lo que hacía la alta dirección de Konoha? Mierda. Troy en el lateral vio la explosión de tres puntos de vista. Konoha realmente merece ser el pueblo ninja número uno. En la oscuridad, Ikulo Shinobi me gustaría llamarte el más fuerte. Ver las luchas internas de Konoha. Troy de repente sintió regodeo. Uchiha Lue. Podrías haber tenido un camino brillante a seguir. Sarutobi Shinosuke gritó sombríamente. Al mismo tiempo, una mano sacó silenciosamente un shuriken. Jeje. Sharingan de Uchiha Lue puede ver claramente los pequeños movimientos del oponente. Miró su palma y sacó un shuriken de su manga. El talento por encima del genio y la maldad intrigante. Eres demasiado peligroso. Uchiha Lue. Por Konoha, debo matarte aquí. Al final de su vida, Sarutobi Shinosuke está cerca del último rastro de chakra. Lanza el shuriken con fuerza. Al mismo tiempo, ambas manos rápidamente formaron un sello. Ninfa sombra shuriken. Técnica del clon de las sombras de ninfa shuriken. Uchiha Lue completó el sello más rápido que él. Vi que los shurikens voladores se transformaron instantáneamente en innumerables espadas. Variado. Sarutobi Shinosuke está estupefacto. Él vio. Enseñó personalmente a la familia Sarutobi de Uchiha Lue métodos ninja avanzados. Dale el golpe final. PUS 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 Incontables shurikens golpearon severamente el cuerpo de Sarutobi Shinosuke. Cortad su carne y sangre. En un dolor sin fin. Los ojos de Sarutobi Shinosuke se abrieron, perdiendo gradualmente el foco. No puede mirar hacia abajo. Puff puff. Las dos últimas espadas en la mano. Golpea su globo ocular con precisión. Se convirtió en un pedazo de carne y hueso. Adiós, maestro Shinosuke. Dos lágrimas cayeron de los ojos de Uchiha Lue. El último maestro. Puede considerarse como un pago a la otra parte por el ninjutsu que le ha enseñado cuidadosamente durante medio año. Aunque la otra parte se aferra a su intento. Es solo que la otra parte nunca pensaría en eso. Juegas conmigo. Yo también juego contigo. De hecho, siempre lo ha sido. El buen estudiante de Sarutopia a los ojos de Shinosuke. Es solo Kyokasu y Hetsu de Uchiha Lue. Mata al maestro con tus propias manos. Los cambios de humor intensos producen un impacto especial de chakra en el cerebro. Uchiha Lue solo sintió rojo en sus ojos. El jade de tres gorú en la pupila comenzó a girar. Finalmente condensados. Juntos. Dio a luz a un nuevo par de ojos. Pede. ¿No te lo esperabas, este desdoblamiento? Capítulo 14 Mata a Troy. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 14 Mata a Troy. Sangou Jade transformado en hexágono. El hexágono está separado por tres bajos y tres profundos. Aparecen círculos concéntricos en las pupilas. Imagen detallada como arriba.jpg. Este es Mangekyo Sharingan. Puedo sentir claramente el fuerte poder de la pupila de los cambios anormales en los ojos. Uchiha Lue estaba muy sorprendido por esto. Sarutobi Shinosuke. Desde el principio, supo que la otra parte era alguien enviado por Okage. Actúa como un buen maestro. El propósito es establecer un vínculo falso con él. El perro leal que invisiblemente le lavó el cerebro a Konoha. Uchiha Lue sabe todo esto y al mismo tiempo actúa como un buen estudiante. Los dos lados actuaron entre sí. Realizado como maestro y aprendiz durante medio año. Sarutobi Shinosuke entra en escena. Uchiha Lue no está exenta de olas. Incluso si se trata de cadenas falsas. Pero la experiencia es real. Esta es la razón por. Cuando Uchiha Lue apuñaló a Sarutobi Shinosuke por la espalda, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Pero. Solo unas pocas gotas. La tremenda emoción de Master Killing lo impulsó a comenzar Mangekyo Sharingan. Esta es una ganancia inesperada. Ah. Profesor Shinosuke, gracias por su último regalo. La esquina de la boca de Uchiha Lue se torció y una sonrisa muy feliz apareció en su rostro. La sensación de matar al mentor. Simplemente sorprendente. Ver al maestro y al aprendiz de Konoha matarse entre sí. Troi solo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Los pensamientos de regodeo de ver teatro han desaparecido. En este momento en su corazón. Solo hay un pensamiento. Correr. No hay tonterías. Troi se dio la vuelta y salió corriendo. Guau. La figura de Uchiha Lue apareció frente al oponente por un instante. Mano arriba y abajo. Competencia de corte más uno. ¿No? Soplo. Eh. Troi dejó escapar un grito y rápidamente retrocedió. Se esparció mucha sangre en su cuerpo. ¿Por qué quieres correr? Obviamente, solo soy un Konoha Genin. Uchiha Lue derramó la sangre sobre Zampakuto. Tú, Genin mierda. Troi no pudo evitar maldecir. Primero, apuñaló a Honin en la espalda. Ahora lo cortó de frente. ¿Qué clase de Genin es este? En la batalla con Sarutobi Ishinosuke hace un momento. Ha sido severamente traumatizado. Sin mencionar que estuvo lesionado, incluso en su apogeo sin lesiones. Tampoco tenía plena seguridad de poder derrotar a este extraño Genin frente a él. Especialmente la ilusión aterradora de la otra parte. Sin saberlo, el nuevo asistente de Sarutobi se dio la vuelta. No te preocupes, trato contigo. No necesito usar las habilidades de Kyokazu y Hetsu. Uchiha Lue sostuvo una espada con ambas manos y asumió una postura extraña. Un Honin con sangre residual. Solo se puede usar para cepillar la competencia de las habilidades. Presión de la espada. No es necesario liberar a Zampakuto, simplemente mueve Ryatsu en la espada para atacar al enemigo. ¿Competencia de corte más uno? ¿Qué? Las pupilas de Troi se tensaron de repente. Vi un corte transparente frente a él, y lo corté desde el aire. Subconscientemente levantó el Windemon Shuriken de dos manos. Estallido. Estallido. Dos Shurikens de demonios de viento fueron cortados al mismo tiempo. Uf chuf. Slash cortó un baño de sangre en él. Tú eres Honin, por favor ayúdame. Uchiha Lue agitó Zampakuto y corrió hacia el oponente rápidamente. Competencia de corte más uno. Competencia de corte más uno. Competencia de corte más uno. Realizó una serie de puñaladas cortantes. Troi esquiva a toda prisa. Puf 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 puf. Cada vez hay más heridas en el cuerpo. Maldición. ¿Qué clase de espada es esta? Había una mirada de miedo en el rostro de Troi. La hoja deslumbrante del otro lado le hizo temblar el alma. Parece que el Shinigami del infierno va a cosechar su alma ahora. Auge. Uchiha Lue pateó al oponente al suelo. Competencia de golpes blancos más uno. Auge. 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 La hoja afilada empuja continuamente. Se perforaron varios agujeros transparentes en el suelo. Troi rodó por el suelo sin una imagen, luciendo muy avergonzado. Así es, por favor sigue luchando. Uchiha Lue levantó la mano. Una bola carmesí de luz se condensó en un instante. Treinta y uno deado. Red canon. Competencia Kido más uno. ¿Qué? Mujininjutsu. Troi llegó demasiado tarde para hacer el sello con ambas manos. Fue alcanzado por esta bomba de llamas comprimidas. Auge. La llama explota y es tan poderosa como un fire style de alta gama. Guau. Troi volvió a vomitar sangre y se estaba muriendo de negro. Intenté ponerme de pie varias veces. Pero al final cayó al suelo débilmente. ¿Es ese el final? Uchiha Lue se sintió aburrido. Él tampoco se lo esperaba. Dos Honin lucharán en ambos lados. Se convirtió en el ganador de la cosecha final. Chico. Dime, tu nombre. Las palmas manchadas de sangre de Troi sostenían un shuriken demoníaco del viento cercenado. Dando un paso débil, lanzó una carga final hacia Uchiha Lue. Uchiha Lue. Recuerda este nombre que te mató. Zampacuto en la mano de Uchiha Lue dio un ligero saludo. El momento en que los dos se entrelazaron. Soplo. La cabeza de Troi voló hacia arriba. El shuriken del demonio del viento en su mano cayó débilmente al suelo. El dominio de la técnica de corte elemental alcanza el nivel completo y se promueve al nivel intermedio PD. Llame para in situ, sobre la habilidad manjequio del protagonista masculino. No seas igual que el original, es mejor ser especial. Capítulo 15 Ogyoku absorbe almas. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 15 Ogyoku absorbe el alma. Buscando flores para coleccionar. Sarutobi Shinosuke. Troya. Ambos Honin murieron a manos de Uchiha Lue. Después de haber adquirido mucha habilidad, despertó inesperadamente a manjequio sharingan. Ahora. Uchiha Lue está listo para completar el paso final. Cosecha de almas. Ogyoku. La forma es una gema misteriosa que brilla con luz azul y negra. Puede absorber y manifestar el corazón de las cosas a su alrededor y puede proteger el cuerpo del huésped de la muerte. Cuando la capacidad del anfitrión llega a su límite o su vida se ve amenazada, Ogyoku puede hacer que el anfitrión evolucione sin cesar al siguiente meta reino. El artefacto bug en el mundo Shinigami. Ahora está en un estado desbloqueado. Según las instrucciones del sistema. Uchiha Lue necesita absorber muchas almas para desbloquear Ogyoku. Ding. Sosteniendo Ogyoku en su mano, emite una luz sombría. Estaban envueltos en los cuerpos de Sarutobi Shinosuke y Troya. Después de un tiempo. Con energía transparente, fluye continuamente del cadáver. Finalmente absorbido por Ogyoku. Ogyoku absorbe el alma de un Honin, no desbloqueado. Ogyoku absorbe el alma de un Honin, no desbloqueado. Efectivamente, este nivel de alma todavía está lejos de ser suficiente. Uchiha Lue guardó Ogyoku. Pero no tenía prisa. Después de todo, la plantilla de Aizen en sí ya es muy poderosa. Además. Pronto habrá la tercera guerra mundial ninja. Guerra significa muerto. En ese momento, puede cosechar su alma salvajemente. Exprima el valor restante de los dos Honin por completo. Uchiha Lue casualmente lanzó un estilo de fuego para destruir el cadáver. Después de eso, cargó a Yurion y Shizune que estaban durmiendo. Saliendo de la mansión Daming. Aldea Shinobi de Konoha. Edificio Okage. Shinosuke. Mi hijo. El tercer Okage dejó escapar un gemido extremadamente doloroso. El enemigo es el ninja Troi de límite de sucesión de sangre estilo imán de Cloud Shinobi. Después de la batalla de Sarutobi Shinosuke con el enemigo, ambos bandos murieron juntos. Desafortunadamente, el daimyo de Yunokuni estuvo involucrado en la batalla de Honin y perdió la vida. El cuarto turno falló. Shimura Danzo miró el informe de la tarea en su mano con una expresión increíble en su rostro. El tercer Okage se las arregló deliberadamente para darle a su hijo la tarea de nivela de cepillar el mérito. Nunca imaginé que este último nunca volvería. Estos malditos ninjas de Cloud Shinobi. El tercer Okage apretó la pipa en su mano, y había una ira furiosa entre sus cejas. Sin embargo, las sienes blancas de Madara mostraban un rostro viejo. Pero le da a la gente una sensación de lentitud. El Konoha Shinobi del pasado sigue siendo viejo después de todo. Que no. Ahora debería ponerse inmediatamente el uniforme de batalla y liderar un gran ejército directamente para vengar a Cloud Shinobi Villaje. En lugar de solo gritar y maldecir como ahora. Hiruzen, ¿no crees que esta misión es un poco extraña? Shimura Danzo cuestionó. Según la inteligencia, el propósito de Cloud Shinobi solo debería ser romper el acuerdo entre Konoha y Yunokuni. No hay necesidad de aplastar hasta el final. ¿Cuál es la razón por la que los dos Honin mueren? Danzo, ¿qué estás tratando de decir? Los ojos del tercer Okage estaban inyectados en sangre y estaba extremadamente enojado. ¿Qué dijeron los tres subordinados de Shinosuke? Preguntó Shimura Danzo. Los tres genins fueron golpeados por la ilusión del enemigo tan pronto como aparecieron, casi sin saber nada. Dijo el tercer Okage con impaciencia. En su opinión. La batalla entre Honin. Genin no tenía lugar para intervenir en absoluto. Es bastante bueno poder volver con vida. Todos han sido golpeados por una ilusión, ¿no saben nada? Shimura Danzo entrecerró los ojos y continuó. Los otros dos diablillos son normales, pero Uchiha Lue definitivamente tiene un problema. ¿Tienes alguna evidencia real? No. Entonces ¿de qué estás hablando? El tercer Okage estaba molesto e irritable en ese momento. No quiero escuchar la teoría de la conspiración de la otra parte en absoluto. Uchiha Lue es un buen estudiante certificado por su hijo y se puede confiar en él. Shimura Danzo no tuvo nada que decir durante un tiempo. Tiene un prejuicio natural contra el clan Uchiha. Es el tipo de huevo que puede sacar los huesos. El problema es. Uchiha Lue es tan perfecto. No tiene nada de malo. Esto le da a Shimura Danzo una sensación de irrealidad inexplicable. El otro lado. Cloud Shinobi Villaje Raikage dirigió personalmente un equipo de Anbu. Ven a la mansión de Injo en Junokuni. Mirando el campo de batalla destruido frente a él. Raikage cayó en un largo silencio. En este momento, en su corazón. También está la misma pregunta que Okage. ¿Por qué? ¿Te hoy quiere pelear con Konoha Shinobi desesperadamente? Su tarea es solo romper el acuerdo. Esta extraña batalla. ¿Qué secretos aún se esconden? Informe que Lord Raikage, Señor Trojan y los cadáveres del enemigo Konoha Shinobi fueron quemados por el poderoso Fire Stile. La familia Sarutobi es buena en Fire Stile, que probablemente sea usado por el enemigo. Señor Trojan usó Magnet Stile para atraer al enemigo antes de morir, y finalmente ambos fueron quemados hasta la muerte por Fire Stile. La deducción de la batalla debería ser así. Cloud Shinobi Anbu llegó a una conclusión después de un período de estudios de campo. Raikage frunció el ceño y pareció estar en desacuerdo con esta inferencia. Mira de nuevo para ver si Trojan dejó alguna señal secreta. Trojan es conocido como Honin en Cloud Shinobi Villaje. No creía que antes de que la otra parte muriera, no quedaba información. Maestro Raikage. Solo encontramos esto. Cloud Shinobi Anbu sostuvo con cuidado una pequeña pieza de Windemon Shuriken. Esto es. Raikage lo tomó en su mano y lo miró más de cerca. Descubrí que se usó sangre en él, y una palabra estaba vagamente grabada, ligeramente, levemente. ¿Cuál es el significado? ¿Estrategia? ¿Es la conspiración de Konoha? Raikage estaba desconcertado. Retíralo y deja que el equipo de señales secretas lo lea cuidadosamente. P.E.D. Pide flores y recoge. Capítulo 16 La Bruma de la Guerra. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 16 La Neblina de la Guerra, buscando flores para coleccionar. Un incidente vicioso en Yonokuni. Konoha y Cloud Shinobi no solo perdieron un honin de élite cada uno. También causó la muerte accidental de Yonokuni Daimyo. Causó un alboroto en el mundo ninja. Porque de nombre, el Daimyo es el amo de un país kun. En principio. La lucha entre ninjas no debe involucrar al Daimyo en ningún caso. Konoha y Cloud Shinobi sacuden oficialmente la olla. Todos se acusan mutuamente de destruir la paz regional. Al mismo tiempo, ambos bandos enviaron un gran número de tropas ninja. Están estacionados en el norte y el sur de Yonokuni. Este pobre paisito no solo está dividido en dos. Se ha convertido en un tablero de ajedrez para el juego de dos grandes potencias. Sin embargo, Konoha y Cloud Shinobi se encuentran en un estado de confrontación por el momento. Nadie tomó la iniciativa de atacar. En este momento. La neblina de la tercera guerra mundial ninja está cubriendo los cinco países principales a gran velocidad. San Shinobi, Rock Shinobi y Miss Shinobi están listos para moverse. Cada uno estaba preparado para enfrentarse a la guerra. Se puede decir que el olor a pólvora es fuerte. Solo hay un fusible ahora. Aldea Shinobi de Konoha. Afectado por la broma de la guerra. La atmósfera en el pueblo también comenzó a volverse pesada gradualmente. Cuarta clase de Genin. No se han recuperado del dolor de perder al mentor de Honin. Se le asignó una nueva tarea. Esta es una misión de nivel C para proteger la prisión. Uchiha-lu sostiene el pergamino de la misión. ¿Solo somos tres? La cara de Shizune estaba un poco preocupada. Son solo los recién llegados Genin que se graduaron durante medio año. Es lógico que necesiten un Honin que los guíe en la tarea. De ninguna manera. El pueblo está muy corto de mano de obra ahora. Padre padre ha sido reclutado para la línea del frente. Shiryon suspiró. Escuchó muchas cosas de su padre. Ahora la situación en el mundo ninja se vuelve cada vez más tensa. Se estima que la guerra estallará pronto. Para el momento. Me temo que todavía son niños. También tuvo que correr al campo de batalla. Relájate, incluso si solo somos tres, definitivamente podemos completar la tarea. Los ojos de Uchiha-lu eran firmes. El rostro tranquilo bajo las gafas da una sensación de madurez y fiabilidad. Reemplazaré al maestro Shinosuke y te protegeré. Lue-kun. Levemente. Shizune y Shiryon miraron con admiración al mismo tiempo. Los eventos de Yunokuni aún son vívidos. Su recuerdo permanece en el momento en que fueron atacados por el enemigo con ilusiones. En un momento crítico, fue Uchiha-lu quien dio un paso al frente. Use mi cuerpo para ayudarlos con una espada. Por fin. Fue Uchiha-lu quien soportó el dolor todo el camino y los llevó de regreso a Konoha a salvo. ¿Dijiste que te conmovieron o no? Sin embargo, algo molesto sucedió más tarde. Konoha-ambu está aquí. La primera vez no se preocupa por saludarlos estos sobrevivientes. Está preguntando sobre los detalles del incidente de Yunokuni. Shizune y Yurion respondieron con sinceridad. Pero todavía fue cuestionado repetidamente por Ambu. Esta mala actitud es como dudar de ellos. Sin saberlo, en el corazón de la segunda mujer se plantó una mala impresión del pueblo. Ciertamente. Todo esto fue manipulado deliberadamente por Uchiha-lu. En cuanto a por qué hizo esto. No hay ninguna conspiración en particular. Es solo por interés temporal. Los tres llegaron a la prisión de Konoha. Al lado está el cuartel general de la policía de Konoha. Esto se deriva de la política del segundo Okage. Construyó deliberadamente la fuerza policial y la prisión juntas. Por un lado, el poder de Uchiha puede usarse para mantener la ley y el orden en la aldea. Por un lado, cuando Uchiha está atado al prisionero, Ambu puede justificar la vigilancia. Se puede decir que es un truco que mata dos pájaros de un tiro. Sin embargo, el clan Uchiha es un grupo de personas ingenuas que carecen de perspicacia política. Teniendo en cuenta que él está a cargo de la Autoridad de Seguridad Pública de Konoha, la tribu se ha vuelto desafiante. Al mismo tiempo, como agente de la ley violento, a menudo son rechazados por los aldeanos. Esto hace que Uchiha sea aún menos popular en el pueblo. Maestro Fugaku, se nos ha encomendado proteger la prisión. Uchiha Lue envió los papeles de la misión. La prisión de Konoha está bajo la jurisdicción de la policía. ¿Eres solo, Kun? He oído hablar de ti, mereces ser mi hijo del clan Uchiha. Uchiha Fugaku cambió su rostro descuidado y sonrió amablemente. A diferencia de la mayoría de las personas Uchiha que no se ven en el pueblo. Las reseñas de Uchiha Lue son muy buenas. En la escuela ninja. Ampliamente elogiado por profesores y estudiantes. Como Genin. También es favorecido por la alta dirección de Konoha. El tercero Kage también envió a su propio hijo. Ven a ser el guía de Uchiha Lue, Honin. En opinión de Uchiha Fugaku, este es un muy buen comienzo. El hijo de Okage tiene una relación de tutoría con la tribu Uchiha. Uchiha Fugaku soñaba con el futuro. Uchiha Lue puede ser un vínculo entre la familia y el Konoha de alto nivel en paz. Es una pena que el cielo no siga a los deseos de la gente. El incidente de Yunokuni. Murió Sarutobi Shinosuke. Rompió su ilusión. Pero de todos modos. Como el patriarca del clan Uchiha. Es muy optimista sobre el crecimiento de Uchiha Lue. Capítulo 17 Cuida la prisión, mejora tu habilidad. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 17 Cuida la prisión y mejora tus habilidades. Fugaku Sama, gracias, la generación más joven ahora es solo un Genin. Uchiha Lue habitualmente levantaba sus anteojos, con una expresión humilde en su rostro. Es bueno. Muy bien. El humilde Uchiha. Es realmente raro. Los ojos de Uchiha Fugaku se iluminaron y admiró a esta destacada tribu joven en su corazón. Bueno, no retrasaré tu misión. Esta es la llave de la prisión. Si tiene alguna pregunta, puede ir a la policía a buscarme. Gracias Fugaku Sama. Uchiha Lue tomó la llave. El grupo abandonó la fuerza policial. ¿Es ese el legendario patriarca Uchiha? ¿Se siente bien? Shizune susurró. Hay rumores en el pueblo de que su apodo es Fugaku, y ahora parece que los rumores no son creíbles. Shi ríón pensativamente. Muchas personas en el mundo tienen prejuicios contra el clan Uchiha, y esto no es nada que se pueda hacer. Uchiha Lue se encogió de hombros y sonrió impotente. No rechazaré a Lue-kun. Shizune apretó su pequeño puño y lo cerró. Yo también, a mis ojos, soy ligeramente una persona muy gentil. Los ojos rojos de la noche brillaron ligeramente. Amable. No sé por qué. Después de escuchar esta descripción. Uchiha Lue sintió una sensación inusualmente agradable en su corazón. Sobre todo cuando su mirada pasa por el plano de las gafas. Conoce a las dos chicas inocentes frente a ti. HMMM. Ambas chicas bajaron la cabeza tímidamente al mismo tiempo. Jeje. Uchiha Lue no pudo evitar reírse. Este es un desarrollo interesante. Grieta. Gira la llave y abre la puerta de la prisión. Lo que ves frente a ti es un pasaje oscuro y húmedo. De vez en cuando, se escuchaban gemidos. Es espeluznante. Shizune y Yurion están cerca de la izquierda y la derecha de Uchiha Lue inconscientemente. Vamos. Uchiha Lue tomó la iniciativa de caminar en la primera fila. ¿No está de servicio? Te lo dejo aquí, no te asustes. Varios ninjas de turno los saludaron. Luego salió de la prisión. Auge. Un prisionero se estrelló contra la jaula de hierro y salió por el hueco. Tratando de atrapar a Shizune. Pobre de mí. Shizune se sorprendió y rápidamente retrocedió. Ja, 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 ja. Los presos ridiculizados. ¿Qué? Konoha solo envió tres muñequitos para protegernos esta vez. Si hay otras dos niñas pequeñas. Tsk Colmillo Colmillo la Ozi no ha visto a una mujer en años. Está en prisión. No solo delincuentes comunes. Una parte considerable de ellos son ninjas. Estarás encerrado aquí solo si cometes un error importante en la misión. Cállate. Como prisionero, sé honesto conmigo. Shiryon lo regañó con frialdad. Hermanita, si entras y dejas que el tío me bese, seré honesto. El prisionero dijo provocativamente. Ustedes. Yuri estaba tan enojado que las cejas de Liu fruncieron el ceño. No te enojes, rojo. Uchialue le dio unas palmaditas en el hombro para apaciguar. Cortar. Puedes ligar con chicas a una edad temprana, hombre con gafas apestosas. ¿Sí? Ten la capacidad de dejar salir a la Ozi. Mírame, no rompo tus lentes. Hubo burlas de los presos en la prisión. En un ambiente cerrado, es particularmente ruidoso. Todos se ven muy enérgicos. Uchialue sacó una llave y caminó hacia una de las jaulas de hierro. Lue Kun. Usted está. La segunda chica de repente lanzó una mirada perpleja. Déjalos salir a dar un paseo. Uchialue dijo con indiferencia. Los delincuentes suelen ser matones y cabrones. Mientras tus puños sean lo suficientemente grandes y les des una lección dura, serás honesto. De lo contrario, Tenten será ruidoso y afectará nuestra misión. Cuando los dos lo escucharon, pareció ser la razón. Pero lo que no saben es. Uchialue no es para ninguna misión en absoluto. Simplemente ociosa y aburrida. Tratar a los prisioneros como sacos de arena humanos. Por cierto, solo practica la competencia de las habilidades. Grieta. Uchialue abrió una jaula de hierro. La docena o más de prisioneros adentro, arrojados como bestias salvajes. Auge. Estallido. 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 Uchialue cruzó rápidamente. Los presos que corrían en la primera fila fueron bateados hacia atrás. Competencia de golpes blancos más uno. ¿Cuál es la prisa? Envíalos uno por uno. Ordenó Uchialue. Este niño. Los prisioneros de repente se enojaron aún más. Los otros prisioneros en la jaula de hierro también abucheaban con locura. Seco. Este genin arrogante. Todos matenlo. Uchialue está con las manos desnudas, listo para atacar solo con habilidades físicas. Usa tus puños y pies juntos. Los prisioneros volaron uno por uno. A cambio de una serie de avisos del sistema. Competencia de golpes blancos más uno. 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 Después de ahorcar y golpear a cientos de presos uno tras otro. Uchialue finalmente está lleno de habilidades. El principiante Witteids ha completado su competencia y ha avanzado al nivel intermedio. Pede. Haz una pequeña encuesta, ¿cuándo lees libros? Puedo ajustar el tiempo de actualización. Capítulo 18 Entrada Shisui, Uzuki Shiyan. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 18 Shisui entra a la escuela, Uzuki Yuga. Abre el panel de propiedades. Anfitrión. Uchi Alue. Sexo masculino. Edad. 10 años. Rol de inicio de sesión. Aizen Sosuke. Herencia. Cortar, intermedio. Golpes blancos, intermedio. Shumpo, intermedio. Kido, intermedio. Kyokasu Ijeutsu, intermedio. Ogyoku, desbloqueado. Las cuatro habilidades básicas de Shinigami, cortar el puño y convertirse en fantasma. Agregue Zampakuto Kyokasu Ijeutsu. Uchi Alue ha llevado todas sus habilidades al nivel intermedio. Él no está sesgado hacia ninguna de las mismas habilidades. En cambio, elegí desarrollarme de una manera integral. Debido a la configuración de la plantilla de Aizen. En sí mismo es el gran maestro completo de todas las habilidades. Prisión de Konoha. Bueno a quien le toca el próximo turno. Uchi Alue estiró sus manos y pies. Siempre hay una sonrisa amable en su rostro. No, no pelees. Te lo ruego. Lue Kun. No. Dios mío. Los presos fueron golpeados y tirados en el suelo. Hubo un lamento. Incluso el ninja rebelde. No soporto las repetidas palizas de Uchi Alue. Golpes blancos. Habilidades físicas de Shinigami. No sólo causará dolor físico en el cuerpo. También causará daño espiritual al alma. Por lo tanto, no importa cuán duros estén los huesos en el prisionero, no pueden sostenerlo. Tres días. Uchi Alue liberó a casi todos los prisioneros de toda la prisión y los volvió a golpear. Persuadir físicamente. El más efectivo. Ahora, incluso si Uchi Alue arroja la llave a la jaula, el prisionero tiene miedo de salir. Inesperadamente, Lue Kun también tiene un lado tan fuerte. Shizune estaba muy sorprendida. El amable y elegante chico de las gafas suele arremangarse para martillar a la gente. Es sólo que los movimientos del hombre martillo de Uchi Alue son simples y ordenados. No es grosero en absoluto. Fuerte pero elegante. E deberías tratar a los criminales que no se someten a la disciplina de esta manera. Yurion está de acuerdo con el enfoque de Uchi Alue. Para el ninja. La fuerza es imprescindible. La fuerza inadvertida de Uchi Alue, por el contrario, se suma a su encanto personal. La tarea de custodiar la prisión ha terminado. El cuarto turno marcó el comienzo de unas cortas vacaciones. Uchi Alue regresó a casa después de una larga ausencia. Hermano. Hombre ocupado, no olvidas qué día es hoy. Uchiha Shizui está lleno de ira y autenticidad. Por supuesto que lo recuerdo, hoy es el día de inscripción de Shizui. Uchi Alue sonrió y acarició la cabeza del hermano pequeño. Uchiha Shizui, 5 años. Es hora de entrar en la escuela ninja. Como un buen hermano. Por supuesto que tengo que enviar a mi hermano a la escuela en persona. Muy bien. Un par de ojos grandes y resbaladizos. Sus ojos se posaron en el protector de frente ninja atado a su brazo por Uchi Alue. Un toque de firmeza apareció en el pequeño rostro de Uchiha Shizui. He decidido que debo convertirme en un excelente ninja como mi hermano en el futuro. Como yo. La boca de Uchi Alue se torció, mostrando una sonrisa significativa. Mi estúpido hermano. Espero que no me odien entonces. Según la trama del libro original. Uchiha Shizui es un ninja leal a Konoha. Para evitar el golpe. Incluso usó distinguidos dioses celestiales para modificar a la fuerza los pensamientos de Uchiha. Uchi Alue tiene curiosidad. Cuando su hermano conoció su verdadero rostro. ¿Qué tipo de decisión se tomará? Es muy emocionante. Conocía muchos amigos en la escuela. Uchiha Shizui lo saludó calurosamente. Quizás heredó la buena reputación de su hermano. La popularidad de Uchiha Shizui también es bastante buena. Buenos días Ayate, Shiyan. Hum, hola Shizui. La explosión de la luz de la luna tuvo una respuesta mediocre. Hola, ¿eh? ¿Es este mayor Uchiha Lue? Maoyo Shiyan corrió a pequeños pasos, cerrando las manos. Mirando a Uchiha Lue con admiración. Soy Uchiha Lue, hola, encantador Jr. Uchiha Lue también sonrió. Un lindo o algo. Ushui Shiyan sostuvo su cabello con los dedos, sus mejillas se veían un poco calientes. Esto hizo que la explosión de luz de la luna que caminaba a un lado se sintiera muy incómoda. Shiyan, ¿conoces a este mayor? Estúpido. Las personas mayores son muy famosas. Uzuki Shiyan dijo extrañamente. Ninjutsu, físico, ilusión, todo gran maestro. Es el genin más fuerte entre los graduados. ¿Es tan exagerado? Moonlight Storm lanzó una mirada sospechosa. Este es unos años mayor que ellos. Un chico de aspecto amable con gafas. No parece un ninja muy poderoso en absoluto. Hermano es el mejor. Uchiha Shisui dijo juradamente. Jeje ve a la escuela, todos deberían llevarse bien. Uchiha Lue estiró ambas manos. Tocando las cabecitas de su hermano menor y Ushui Shiyan respectivamente. Parece un amable predecesor. Pede. Vuelvo a rogar por aquí flores y cobros, el dato es un poco miserable. Por favor, apóyenme mucho, también actualizaré mi corazón, por favor. Capítulo 19 Tareas de nivel C, Estudiantes de Enfermería. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 19 Tarea de nivel C, Estudiantes de Enfermería. Terminan las cortas vacaciones. La cuarta clase una vez más marcó el comienzo de una nueva tarea. Tareas de nivel C, Estudiantes de Enfermería. El contenido específico es. La escuela ninja organiza a los alumnos para ir a la frontera del País del Fuego. Visite las instalaciones militares y aprenda como la defensa de la aldea de Aikonoa. Chicos buenos. Educación ideológica. Esto es para empezar desde la muñeca. Esta misión va a dejar el pueblo. La cara de Shizune estaba un poco preocupada. El último incidente de Junokun y arrojó muchas sombras sobre ella. Está bien, esta vez el pueblo envió a Honin y Chunin para que fueran con él. Nosotros las tareas de Henin, siempre y cuando cuidemos a los estudiantes. Shi Rion dijo mientras decía, su mirada barrió de izquierda a derecha. Descubrió que faltaba una persona. ¿Eh? ¿Dónde fuiste? Lue Kun, él puede estar un poco ocupado ahora. La expresión de Shizune era un poco sutil y señaló con el dedo hacia otro lado. Uchiha Lue rodeado por un grupo de estudiantes. Mayor, mayor, qué guapo. ¿Puede ser mi novio? Todas las alumnas y Inxengian Yu. Yuyoshi Yan es uno de ellos. La explosión de luz de la luna en el costado parecía estúpidamente aturdida. Renuncia a te, no puedes compararte con tu hermano. Uchiha Shizui le dio una palmadita en el hombro y dijo con seriedad. Tranquilícense, juniors. Las personas mayores te cuidarán bien. Uchiha Lue levantó sus lentes y sonrió suavemente. Eh. Atrajo los aplausos de las chicas. Jeje esta generación de Uchiha es un poco diferente. El líder del equipo es el elite de Konoha Honin Orochimaru. Como discípulo de Okage. Uno de los legendarios Konoha Honin. Naturalmente, es infalible que liderará el equipo. Sí, un poco, Kun es el mejor estudiante que he conocido. Senju Da-san parecía auténtico. Senju. Solía. Ser un nombre famoso. Ahora todos han sido oscurecidos. Ahora es un Chunin común y corriente, que trabaja como maestro en la escuela. Oh. Parece que estás familiarizado con él. Preguntó Orochimaru con curiosidad. He sido maestra de un pequeño, Kun durante cuatro años. Este chico es perfecto en términos de conocimiento, fuerza y... carácter, e impecable. Senju Da-san está lleno de elogios. Cuatro años. Los ojos de Orochimaru se estrecharon ligeramente. A sus ojos, no vale la pena mencionar la reputación de la escuela. Por un genio ninja como él. Me gradué después de solo un año en la escuela. Uchiha-lue se quedó durante cuatro años completos. Esto significa el llamado Uchiha. Es solo este punto. Pensé en esto. Orochimaru cerró la mirada en silencio, sin prestar más atención. Lue-kun, es muy popular. El tono de Shizune es auténtico. Ejem-lue, tenemos una tarea. Shi-ryon levantó las cejas y se abrió paso entre la multitud. Sacó a Uchiha-lue. Salvado, rojo. Uchiha-lue parecía impotente. Parece que la persona es demasiado guapo. También es una especie de problema. Salida desde Konoha Shinobi Villaje. En el camino, cenando y duermiendo. La maestra Konoha enseña a los estudiantes las habilidades de supervivencia en la naturaleza. Esto puede ser considerado como un curso práctico animado. El cuarto turno se encarga del trabajo de enfermería. Por ejemplo, para evitar que los estudiantes se pierdan y tengan accidentes. De hecho, no hay necesidad de preocuparse por nada. Aunque los alumnos son un grupo de niños de cinco o seis años. Pero solo después de la práctica de chakra. La aptitud física supera con creces a la gente común. Interesante, esta vez estará Orochimaru. Uchiha-lue caminó casualmente en la última fila del equipo. Sus ojos estaban fijos en Orochimaru al frente del equipo. ¿Quién es Orochimaru? Creo que es evidente. Difícil de creer. A la gente le gusta. Hará trabajos aburridos con niños. Además, la misión esta vez fue intrínsecamente problemática. No hay problema con la educación de defensa de Konoha en sí. Pero la situación actual en Ninja es turbulenta. Bajo el ambiente tenso donde la guerra está a punto de estallar. Lleva a un grupo de estudiantes a la peligrosa frontera para que deambulguen. Esto es un poco intrigante. Uchiha-lue no creía que su misión esta vez fuera segura. La Konoha mayor debe estar tramando una conspiración importante detrás de escena. Pero. Él no necesita preocuparse por nada. Independientemente de la conspiración. Uchiha-lue tiene confianza. Él puede resolver todos los problemas con su fuerza. Pede. Para evitar la sospecha de la cantidad de palabras de agua, se omite el indicador de competencia. En resumen, cada vez que usas San Juan para volverte fantasma, automáticamente aumentarás un poco tu habilidad. Todos lo saben. Capítulo 20 La misión secreta de Orochimaru. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 20 La misión secreta de Orochimaru. Añadir más flores. Después de una semana de viaje. El equipo de profesores y alumnos de Konoha. Llegó al destino. La frontera norte del país del fuego. Cayó la noche. El equipo de Konoha instaló un campamento en el lugar. Estilo de fuego gran técnica de bola de fuego. Uchiha-lue lanzó una bola de fuego del tamaño de un puño. La pila de leña está encendida. Guau es estilo fuego. Señor es tan increíble. Los estudiantes lo rodearon. Hay otra voz de adoración. Corte una bola de fuego tan pequeña se considera ninjutsu. Mon Ligta ya te dijo con amargura. Azen, no entiendes eso. Uchiha Shisui explicó con una sonrisa. Mi hermano dijo que la mayor dificultad del ninjutsu es controlar. Puede ser grande o pequeño, y se puede retraer fácilmente, así que puede considerarse un maestro completo. Tamborileo. Shiryon clavó pesadamente en el suelo un poste de madera del campamento. El rostro helado emana una aura severa. Oye. Chicos, ¿solo vienen a ayudar? Wow la bruja temible está aquí. Los estudiantes reunidos alrededor de Uchiha-lue se asustaron de inmediato. En los últimos días. Yurion ha estado evitando que los estudiantes molesten a Uchiha-lue. Incluso usó una pequeña técnica de ilusión para inducir miedo en sus corazones. Así obtuvo el apodo de bruja aterradora. Detenme. Shiryon estaba tan enojada que se arremangó. Estoy planeando enseñarles a estos pequeños bribones frente a mí. Por un tiempo. El campo estaba lleno de alegría. En este momento. Uchiha-lue lo notó profundamente. Como líder del equipo, Orochimaru abandonó el campamento en silencio. Finalmente va a comenzar. Los ojos de Uchiha-lue se estrecharon ligeramente. Él lo sabía. Un ninja como Orochimaru. Es absolutamente imposible simplemente tomar la tarea del niño. Fuera del campamento. En algún lugar de un rincón oscuro. Wow. Una figura vestida con el traje de Anbu salió de la oscuridad. ¿Estás aquí, Ryoma? Orochimaru miró fijamente a la figura frente a él. Aburan Ryoma. Un amigo cercano de Shimura Danzo. Uno de los miembros principales de Roth. Esta es una misión extremadamente secreta de Lord Danzo. Aburan Ryoma le entregó al oponente un par de pergaminos. Orochimaru como discípulo del tercer Okage. Debería haber sido un amigo cercano de Okage. Una vez él también tuvo ideales. Hereda el manto del señor Sarutobi. Conviértete en el próximo Okage. Pero era inteligente. Poco a poco, se dieron cuenta de la disparidad entre su maestro y aprendiz. El tercer Okage está interesado en el poder. No dispuesto a entregar el poder de Konoha. Orochimaru es demasiado poderoso en términos de fuerza o fama. Reemplazará al cuarto Okage, que puede ser difícil de controlar. Con la ambición de Orochimaru, es imposible estar dispuesto a ser un Peter Okage. Por lo tanto, el tercer Okage reemplazó al candidato como discípulo de Hiraiya. Namikaze Minato. Este joven ninja impotente e inocente. Apóyalo en la parte superior. El tercer Okage puede escuchar la política y seguir controlando el poder de Konoha. Orochimaru de este periodo. Todavía tengo una fascinación con Konoha. Espero convertirme en una nueva generación de Okage. Tener una carrera. Para tal fin. Ahora tomó la iniciativa de buscar otro jefe de la alta dirección de Konoha. Asistencia de Shimura Danzo. Misión de nivel S, colarse en la base militar de Iwagakure, robar inteligencia. Orochimaru después de ver el pergamino de la misión. De repente, una mirada de tristeza apareció en su rostro. Eso es todo. Gen me pidió que tomara la iniciativa de asumir la tarea de llevarme al niño, solo para ocultar mis ojos y oídos. Un grupo de profesores y estudiantes de Konoha llegó a la frontera con gran fanfarría. Definitivamente atraerá la atención de Rock Shinobi al lado. En este momento. Orochimaru puede ir detrás del enemigo para robar información sin saberlo. Y muchos más. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Orochimaru, uno de los dignos anims. No tengo una pregunta. Orochimaru frunció el ceño ligeramente, después de que me vaya. ¿Qué pasa con los niños de la escuela? Es el único Honin en este equipo. Es por su existencia. Los profesores y alumnos de Konoha se atreven a pisar la frontera. Es suficiente tener algunos maestros de Chunin en la escuela. Aburamer Yoma dijo sin comprender. Chunin es una mierda. Esto no es nada fiable. Orochimaru solo quería refutar. Pero inmediatamente, se dio cuenta de la verdad del asunto. ¿Quieres usar estos pequeños fantasmas como cebo? Orochimaru. El maestro Danzo tiene razón, eres una persona inteligente. Aburamer Yoma no negó la declaración de la otra parte. Si Rokshinobi aprovecha la oportunidad para atacar, moriremos muchas personas. Orochimaru dijo solemnemente. Robar inteligencia militar importante puede darle a Konoha una ventaja en futuras guerras. Aburamer Yoma dijo con frialdad. Orochimaru se quedó en silencio. La guerra, el sacrificio es necesario. Deberías saber esto muy bien, Orochimaru. Las oscuras palabras de Aburamer Yoma lo hicieron caer en una cueva de hielo. Orochimaru cerró los ojos. Recorre la segunda guerra ninja que experimenté en el pasado, el amante de Tsunade murió en la batalla. El discípulo Nawaki murió en la batalla. Inumerables colegas del pasado ahora se han convertido en huesos y huesos. Esto le hizo darse cuenta profundamente de la fragilidad de la vida. Esto dio origen a la investigación en el campo tabú. Esta es también la razón por la que tomó la iniciativa de acercarse a Shimura Danzo. Solo desprecio por la vida. Solo así podrá hacerse cargo de la vida. Orochimaru abrió los ojos. Las pupilas doradas ya no se confunden. Acepto esta tarea. Pede. Hace frío. Las manos de la palabra clave están rígidas her. Capítulo 21 Rock Shinobi Demolition Force, y más. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscribanse para que sigamos creciendo en el canal.